D.W. del 4 del 2012 del SEP y 14 del 2012. ¿Alguna observación exacta, por favor? Vale, pasemos al primer punto. Acuerdo relativo a la modificación de la avanza fiscal reguladora de la tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local por aparcamiento de vehículos en el parking subterráneo municipal de la plaza de ayuntamiento. Tiene la palabra suficiente. Sí, buen día. Bueno, eso es lo que he comentado el otro día en las informativas. Dura a cabo esa modificación en lo que es la tarifa mensual de la aparcamiento. Que tiene en cuenta fundamentalmente el tema del comercio, la bonificación del 50% para todos los que hacen uso del comercio local. ¿Se puede ver, no? Sí, nosotros votaremos a favor. Ya vamos a discutir en la comisión informativa para que quedara un tratamiento también igual para los regidores y para los trabajadores de la ayuntamiento. Y por lo tanto, votaremos a favor. Se replega. Lo que se acudirá en la comisión se replega, ¿eh? Es que reunirá. Sí. Sí, nosotros volíamos, abans de hacer memoria, porque claro, votaremos que sí, pero en todo caso, volíamos decir que la tasa del parking va a dar, en esa aprobación definitiva, va a dar un tema que nosotros siempre hemos estado en desacord, que es el parking. Párquing municipal que nos ha costado muchos diners a ribarrotxers y ribarrotxeros, en el sentido de que, en cada que teníamos una financiación, y espero que el alcalde, bueno, dins de las posibilidades que tiene el nuestro recorzamiento, puga atraúrlo de la Generalitat, la veridad es que el ribarrotxer, l'Ajuntament, ha pagado muchos millones para ese parking. Para ese parking y para el Ajuntamiento. Nosotros entendemos que en esos casi 6 millones o 6 millones y pico de euros, 1.000 millones de las antiguas pesetas que nos ha costado el parking y esta reforma de la Ajuntamiento, habrem fet una escuela de primaria o dos centres de salud. O habrem creat 350 places para hacer millones en los barrios de un año de empleo. Es decir, en un momento, en un momento que tenemos, que tenemos, que tenemos, que tenemos, que tenemos 2.265 palaces en ribarrotxa, nosotros entendemos que esta tasa es el reconocimiento del fracaso absolut en materia del parking que, per voluntad única de aquí del Govern, s'ha fet arribar a ribarrotxa. Per tant, com és l'aprovació definitiva, volíem deixar-ho clar en el sentit que la tasa, el que ve a dir, i estem d'acord, com a reconeixement d'un fracàs absolut i estrepitos, ve a reconèixer que hem de fer una millora de tasses per als comerços de la localitat, en concret des del centre, que estem d'acord, també, com no pot ser d'altra manera, per als minuts pàl·lics, també estem d'acord, i pareix que se fa un reconeixement als regidors, també, com no, als treballadors de l'Ajuntament, etc. N'hi ha una alegació presentada pel FECIF. Nosaltres no hem estat d'acord amb eixa alegació, però eixa alegació que presenta el FECIF en nom d'alguns treballadors de l'Ajuntament, que és rebaixar les tasses al 50% de les rebaixes que ja hi havia, nosaltres volem fer-la extensiva, i ho presentarem com a moció en el por simple. Presentarem una moció en el por simple, que si acceptem iixa tassa, que l'acceptem, en les formes que s'ha plantejat, presentarem una moció en el sentit que desempleats de Riva Roja, els 2.265 parats, i els que no tenen els recursos suficients, també puguen utilitzar este pàrquing en les mateixes garanties que poden utilitzar els comitats, els empleis públics i els regidors. Per tant, més enllà de la crítica, que és molt potent, perquè en aquests diners es poden haver fet moltes coses i que manifesta una mala gestió del paper, nosaltres, en el pròxim preordinari, demanarem que igual que se fa un benefici als que van als comerços i compren els nostres comerços, que entenem que és una bona mesura, i a més als mínims que entenem que és una bona mesura, i a més als empleis públics, que pareix ser que és una bona mesura per part de tots els partits polítics, també ho demanarem pels desempleats de Riva Roja i per les famílies que no puguin utilitzar aquestes garanties i condicions que es demanen. Per tant, votarem a favor, però no vull passar a l'estat d'aquesta política perquè creguem que és necessària. Sí, tres coses breument, és a dir, la rentabilitat del pàrquing, sempre hem parlat que no només és econòmica, sinó que és social. Diu-te, ixa rentabilitat social, ja li adelanté, que els tres col·lectius que vostè ha dit, desempleats, ha dit tres col·lectius, desempleats, esperats, de llarga duració, suposa, per utilitzar una terminologia admitida, els discapacitats, no sé si ha dit el altre col·lectiu, per suposat, si vol, la repleguem ja en l'ordenança Ui, i Ui va a les modificacions ja, en aquesta ordenança. Vull dir, no fa falta que presenti ningú. I punt tercer, ja l'altre debat, ja no el puc replegar perquè és un poc de magotx, és a dir, parlar que vostè en els mil millors que diu que costa el pàrquing haguera fet un cent... Estim parlant que això comença l'any 2005. En el 2005 vostè sap la situació que teníem, i vostè sap el que pensava el PSOE en el 2005 d'esta situació. En el 2005, en el 2007, en el 8, vosaltres dient que no n'hi hava crisi, que tot anava molt bé, estem parlant del 2005. Tal de que avui ni se plantejaríem aquesta inversió. És que ni se la plantejaríem. Més quan venia a subvencionar en una part gran, molt important, per la Conselleria. O sigui, que se planteja en el 2005, això ha de quedar perfectament clar. No és una medida que se planteja l'any passat. És una medida que fa set anys que se planteja. Que avui haguem optat per altres prioritats? Per supost que sí. Per supost que sí. Tens garanties que un empleat públic, que un regidor, que a més a més qualsevol treballador de l'entorno, i que a més, que ens alegra el comerç. Per tant, en aquest sentit, agrair que al final tot això va ser endavant. I acabaré dient una cosa. És de veres. Però clar, nosaltres, si se'n recordarà vostè, no volem fer demagogia i no tirar-hi la culpa d'allò que pràcticament no estava previst. Per tant, en aquest sentit, el regidor del Partit Popular, Terrau, 2005, no n'hi ha una previsió de baixar d'ingressos. Però això no cap que en el debat polític que tinguem, entengui que el nostre grup estigui radicalment en contra d'aquest pàrquing. Perquè ningú estudi tècnic avalava que el pàrquing podria, en tot cas, aquest pàrquing, així en aquest lloc que l'han fet, podria, en els diners que valia, millorar les condicions tant dels treballadors, de l'entorn, com a més a més ser rentable per a les arques de la Junai. Jo vull recordar-li un informe que no l'ha fet jo. No està la tesorera per aquí, però si veiem un informe de tesoreria de l'any 2009 i els remetis que d'ell, veuria que entrem amortització de la inversió. Entre costos de seguro, de llum i de capítol 1, de nòmines, perdem 90.000 euros tots els anys. És un informe que hem debatit així i que està firmat per tesoreria. 90.000 euros tots els anys els costes veïns i veïnes de Riba Roja tindran aquest pàrquing. Desgracialment, tots voldrien que això és on pliguera, però és que no ve ni el tato. És que així no entres ni el tato. És més, en l'informe de tesoreria n'hi ha dies que n'hi ha 0 euros de recaudació per les desprades, o quant haurien per les prades, perquè ara han tingut que remodelar i tancar la viatges a migdia. Però paguem nòmines, paguem llum, paguem seguro, paguem amortització. Per tant, el pàrquing ha sigut una de les inversions més roïns que ha hagut en aquest poble. Per això, a ninguna empresa privada, i jo li faig menció en el sentit, que vostè fa un anàlisi de com se gestiona els pàrquings per ahir, avui ho quedàs en aquest pàrquing, perquè no és rentable. I això ho paguem tots els veïns i veïnes de Ribarrotxa. 90.000 euros per any de costos significa que estem parlant de 360.000 euros cada legislatura. En 360.000 euros se podrien invertir en els nostres barris, que fa falta, en molts. I a més que ara, en pleu directe de l'Ajuntament, aproximadament per any, en 125-130 persones. En pleu de 2.265 parats. Per tant, aprovarem en el sentit de la millora per als comerços, efectivament, en aquesta proposta que ha fet el regidor d'ampliar els que estan desempleats, aturats en llarga duració, i aquelles famílies que fa falta per renta perquè cregui aquest tema social. I així ni tot, veurem quina eixida d'aquest pàrquing. Perquè la realitat d'estiu, a feixa d'avui, oja la canvia i s'ompli i siga rentable. Que perdem a estas canzoncillos en aquest parking. Con respecte a aquesta última modificación que ha propuesto el Grupo Socialista, informo que se deben estudiar más las condiciones por el nivel de rentas, por qué requisitos tienen que reunir, qué documentación tienen que presentar de estar parados. Entonces, eso se podría plantear en otro pleno con una normativa que lo regulara y que se incluyera en el texto de la ordenanza. Porque así, es una declaración de intenciones que están de acuerdo todos los partidos políticos, pero que en el próximo pleno se debe de regular. Es justamente lo que iba a decir porque estaba hablando aquí con la regidora de Servicios Sociales. Es decir, no habrá que ver en qué circunstancias es como se acredita en esa situación. Parall de larga duración no es lo mismo que parall. Parall pueden haber 2.200, pero en parall de larga duración casi seguro que no n'hi ha 2.200. Entonces, no habrá que ver las condiciones y todas las normas que tienen que regir esta bonificación dirigida a estos colectivos. Pero la otra yo no voy a entrar hoy, estamos hablando de la tasa mensual. No me voy a plantejar ni si nos vamos a plantejar las inversiones que se han hecho en el pasado y que no han sido rentables de ninguna forma ni social ni económicamente. Y otras inversiones que se han hecho y han sido perjudicial para el pueblo. Dónde se sacó por el Partido de la Ley y no es hoy el momento ni el día para debatir estas cosas. No, si está clarísimo. La verdad que le voy a averiguar lo que acaba de decir que me interesa. No sé dónde se trae los números. 90.000 euros anuales de pérduas que costan en la hicida y lo averiguaré. Y creo que donamos un servicio extraordinario. Es extraordinario. Él siempre está desacreditando. Vosotros siempre está desacreditando. Yo creo que un edificio como este era lógico y normal que tuviera un gran apartamento porque ya no solamente por la situación del casco antiguo sino no más en el movimiento que no hay de soterras o bodes o comuniones simplemente por el movimiento que hay en este ayuntamiento yo ya le haré números y a ver aquí tiene razón. Después entraré así y a ver aquí tiene razón. porque yo creo que hay días que hay mucho movimiento por lo tanto no sé si si ¿o no estaría esta gente? En la plaza no caben. Yo creo que en ese aspecto variamos un poco. y lo que hay en el concejal si si pensem en números y en pérdues le podía yo dir así cosetes cuando estábamos de milones anuals que perdían es que cuando yo entré así pues ya no me tengo que que le diga cómo estaba la situación. Usted se la sabe en memoria. Pasen a votación Loc A favor Es que era unidad Partido Socialista Sí Partido Popular Sí Pasen a la segunda Unión Moción del PSOE al Pleno para solicitar la derogación del Real Decreto Ley del 16 barra 2012 de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y Mejora de la Calidad y Seguridad de sus prestaciones de la palabra PSOE Sí El Sistema Nacional de Salud creado con la Ley General de Sanidad de 1986 es una conquista de la sociedad española El modelo de sanidad creado a partir de entonces ha basado su desarrollo en los principios de universalidad equidad calidad cohesión y lucha frente a las desigualdades en salud haciendo habiendo conseguido avances sanitarios de gran magnitud que han situado a la sanidad española entre las primeras del mundo desarrollado Una clave relevante que explica el enorme avance de nuestro sistema sanitario público radica en su carácter de sistema ampliamente descentralizado que ha permitido a las comunidades autónomas desarrollar servicios regionales de salud que han respondido de manera satisfactoria a las necesidades sanitarias de la población El sistema nacional de salud español dispone de profesionales sanitarios altamente cualificados sin cuya implicación e involucración con los objetivos sanitarios no es posible alcanzar los niveles de calidad logrados en la sanidad durante estos años Muchas de las actividades de los servicios sanitarios han encontrado en el ámbito municipal espacio de colaboración y de cooperación institucional con las autoridades sanitarias en actividades e iniciativas de diversa índole Esta cooperación desde los municipios forma parte también de los elementos que han permitido avanzar en relación a la salud de los ciudadanos Los ciudadanos han apreciado el desarrollo del sistema nacional de salud y su capacidad de dar respuesta a las necesidades sociosanitarias de la población De hecho la sanidad pública ha sido tratadamente al servicio público mejor valorado por la ciudadanía La caída de ingresos en todas las administraciones a causa de la crisis económica ha condicionado la adopción de medidas de control del gasto y de austeridad que permitan contribuir a la sostenibilidad económica de nuestra sanidad pública Entre 2010 y 2011 el gobierno socialista votó junto con las comunidades autónomas un paquete de actividades pero no no se puede evitar de manera importante los gastos sanitarios en ámbitos que no afectaron ni a la calidad de las prestaciones ni los derechos de la ciudadanía Fueron medidas de control del gasto farmacéutico medidas de gestión centralizada de compras medidas de coordinación institucional y otras que permitieron asegurar austeridad sin afectar derechos ni calidad Sin embargo el acceso del PP al gobierno de España ha tenido como consecuencia la caída de la confianza de la población española sobre la sanidad pública y la aparición de la sanidad como problema de que preocupa a la ciudadanía según las encuestas El gobierno del señor Rajoy ha generado una enorme preocupación social al afirmar que la sanidad española no es sostenible y plantear una reforma del sistema nacional de salud que ha tocado elementos esenciales del modelo al acabar con la universalización de la sanidad por razón de ciudadanía y sustituirlo por un modelo de aseguramiento ligado a la seguridad social Un modelo en el que quien no está incluido tendrá que demostrar no disponer de ingresos suficientes para que la sanidad deja de ser pública universal y gratuita para todos los ciudadanos y se convierte en una sanidad sólo para los asegurados y la beneficencia Esta modificación retrotrae el sistema sanitario un modelo de aseguramiento similar al vigente en los años 70 y principios de los 80 antes de la aprobación de la ley general de sanidad del 86 Se vuelve a una situación similar al sistema insolidario que existía en España en los años 70 Junto a ello la decisión de romper la cartera de prestaciones con carteras complementarias abre la puerta al copago de muchas prestaciones por las que hasta ahora no había que pagar Por primera vez los pensionistas van a tener que pagar por las medicinas que precisan un 10% de los medicamentos que le receta el médico y que las personas en activo paguen también al menos un 25% más de lo que pagan ahora pasando del 40 al 50% Muchos ciudadanos y ciudadanas que hasta ahora no tenían que pagar por el transporte sanitario no urgente ahora tendrán que pagar por ello Y así se abre la puerta a nuevos copagos sanitarios con el ámbito normativo que el gobierno ha realizado publicando el decreto 16 2002 Un decretazo aprobado unilateralmente sin diálogo ni consenso El sistema nacional de salud puede ser sostenible sin realizar recortes en las prestaciones sin memar la calidad y sin implantar el copago sanitario Por este motivo el grupo municipal socialista solicita al pleno la adopción del siguiente acuerdo El ayuntamiento de Riva Roja de Turia solicita la derogación del real decreto ley 16 barra 2012 de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del sistema nacional de salud 2 insta al gobierno a dialogar con las fuerzas políticas agentes sociales comunidades autónomas y federación española de municipios para alcanzar un gran acuerdo que permita garantizar la sostenibilidad del sistema nacional de salud manteniendo los principios establecidos en la ley general del 86 Per tant explicar claramente la moción la preocupación es una preocupación no del Partido Socialista creo sino creo de la sociedad como digo las encuestas general creemos que no es el camino creemos que no se están haciendo las cosas bien y que estos retallos que después hablamos de educación en la columna vertebral del bienestar social que es la sanidad que es la educación y también los servicios sociales van aconseguir que España retrotraiga los años 70 como hemos dicho en la moción por tanto tenemos sentido nada más que tenemos que decir y demandar en el debate plenario porque es un debate que afecta los 22.000 casi habitantes de Riva Rocha desde los más menús a los más mayores en la utilización de algo esencial que hemos conseguido en el año 86 que era esa universalidad gratuita de la sanidad pública para todos los españoles y españoles por tanto tenemos sentido demandar el debate político y que entre todos puedan ponerse de acuerdo para demanar al gobierno que rectifique y que acorde en comunidades autónomas en agencias sociales y además en los alcaldes en los representantes de los alcaldes y alcaldes de España gracias Sí Fa pocs días un amic que trabaja en el sector farmacéutic comentaba com una multinacional y había un hospital de la Comunidad Valenciana que o pagaban los medicamentos en los dineros por delante o no habían servido los más. La situación está francamente difícil y realmente hay pocos dineros. Yo creo que faltan en esta ley otras cosas, cosas de las que se comentan en el carrer continuamente. ¿Cómo es que hay malos crónicos que son personas que van cada mes y cada mes han de hacer todas las receptas, aunque tenga una casa plena de medicamentos como es un caso que tengo a prop porque si no como está pautado, si no, después es más difícil, no he pasado a pasar consulta en fin, hay mucha gente mayor que cuando hacen todas las receptas no tiene capacidad de decir, bueno, esta la tengo, esta no la tengo se van directos a la farmacia y las trauen todas, eso es una cosa que todos seguramente conocemos en muchos casos. Se comentan en el carrer muchas veces porque no se posa en marxa también el tema de la monodosis. Te recepten un medicament y ya están los medicamentos calculados para que si normalmente te diuen 8 días, allí n'hi ha para 14, para 15 y te sobren unos pocos que acabas tirando los que contaminen y que son diners que se tiren. En otros países vas a la farmacia tantes días, tanta dosis pam, te dan las pastilletas en un potet y te envas a casa y eso se está dient muchos diners. Central de compras como ha comentado el portanveu del PSOE pues no hay a veces que se han anunciado que se posaría en marxa con el Estado del PSOE con el Estado del PP centrales de compras para el sector para las compras de medicamentos. Yo creo que hay cosas que se pueden hacer que este decreto no repega que agafa per la vía más fácil y que a más retalla prestaciones y algunas que pueden ser muy lógicas. Se ha comentado estos días que los inmigrantes que no estén en situación regular bueno, evidentemente no van a dejarlos morir que tenga una situación de urgencia vital se la tendrá pero no pueden andar de manera normal al metge como la resta de personas. Claro, eso te va a preocuparte porque tener personas que no tienen una buena asistencia sanitaria y por tanto cuando están mal no pueden andar inmediatamente al metge también es una cosa que puede afectar la salud de toda la resta de personas que no son inmigrants pero nos puede afectar a todos. Por eso nosotros pensemos que es bueno hacer sentir la nuestra veu al gobierno de Estado y decirle que bueno que evidentemente se han de hacer cosas que algunas cosas pueden ser que siguen inevitables pero que en conjunto es un retalle de derechos que no habríamos de aceptar. Es que la humanidad nosotras se pronuncien en contra total del decreto ley 16 barra 2002 como 2012 tengo narrada la moción estamos por la universalidad de la sanidad entendemos que no hay que racionalizar los cerebros que no hay que retallar y entenemos que el decreto este lo que due en el tema de que todo el mundo no tendrá derecho a la seguridad social gratuíta entendemos que en hablar en una cuestión que es el tema de inmigrants se está haciendo racismo institucional pur y duro entendemos que estamos arribando a unos models de sociedad que nos volen dur que ya anaven per ese cambio en algunos aspectes y que el Partido Popular está ahorrando esta situación tanto en el ámbito sanitario como en el ámbito educativo ellos creuen en el tema de la privatización y la política que duen a cap es privatizar todo lo que de alguna manera es rentable y de alguna manera todo lo que no es rentable eso de alguna manera pues lo nacionalicen como podremos ver más adelante y si Esquerra Unida habrá tenido tiempo de presentar la moción pues por ejemplo en relación a lo que es el tema de la banca todo lo que estamos patint pero en relación a los servicios sociales en relación a los servicios públicos como pueden ser educación y sanidad y medidas a la dependencia y demás estamos mirando durante muchos años muchos años estamos mirando también a nivel de País Valencián que duen 30 años gobernando el Partido Popular bueno 30 no unos pocos menys pero hemos visto como a poco a poco han anat todo lo que son cervellos de estas características han anat privatizándolos de alguna manera y hemos visto como la privatización no dura res bós sino que se queden en los sectores en los sectores ningún las seis áreas de este Real Decreto sí que le voy a hacer una pregunta para que la gente que nos está escuchando, o la que nos pueda escuchar porque ya le digo que desde el equipo de gobierno vamos a promocionar Charles Coloqui en la gente, en los colectivos afectados en Ribarracha, para que puedan saber de primera mano en qué les va afectar lo que así algunos denominen recortes o retallades, que para nosotros son ajustes y una reforma de lo que es una reforma estructural necesaria yo le preguntaría simplemente al representante del PSOE, le diría que me conteste que se señirá pot hablar de lo que vulga, por supuesto pero que por favor le demane en áreas de esas 22.000 personas que nos están escuchando, que me conteste exactamente que me conteste exactamente cuando digo que perilla la universalidad de la sanidad pública si que me diga si no hay algún español que va a quedar excluido del Sistema Nacional de Salud, punt primer que me diga exactamente inespanyol o española va a quedar fuera de la condición de asegurado o beneficiario del Sistema Nacional de Salud punt tercer, ya le he dicho dos preguntas la tercera, que me diga, y eso atén a todas las críticas que incluso de xenofobia s'ha tatxat así, que me diga que le pareix el tema de que esas 6.000 estrangers irregulars en España per no tindre la normativa como la tienen prácticamente todos los países europeos nos coste al año 1.000 millones de euros es decir las prestaciones sanitarias de esas 6.000 estrangers que nosotros no podemos repercutir a l'estad de origen y para que no siga xenófobo el tema nosotros no estamos en contra de no atendre a los inmigrantes al revés estamos a favor de que aquel derecho a la libre circulación como se establecen las directivas europeas y del Parlamento Europeo se complemente también lo que también viene allí que estaba prohibido el turismo sanitario y que estaba prohibido el cambio de residencia en la finalidad exclusiva de obtener una prestación de esa sanitaria y que eso se debía de regular para los estados que me diga exactamente el portavoz de eso que piensa si eso es un gasto que tenemos que hacer front y tenemos que continuar a hacer front España que no hay otros países europeos cuando parlen de 7.000 españoles se van al su país y hacen uso de la tarjeta sanitaria europea incluso en el su país en la sanitaria de los españoles que me diga si a eso le parece bien para que la gente eso lo pueda sentir y después por cuarto y para acabar me agradaría que me diguera que quín copago farmacéutic va a tindre un pensionista que cobre menos de 18.000 euros y que me diga quín copago farmacéutic va a tindre un trabajador en actiu que cobre menos de 18.000 euros y que me diga quín copago van a tindre si no le he dit no le he dit o no lo contestarán o no lo contestarán pues tenga que defensa bueno son las instrucciones que no le he dit 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 carmen darrere del negoci de lo privat bueno a la CINVALÉCIA tenim experiències però després parlem d'això bé per tant en aquest sentit el retall és retall retall pressupostari en tota regla i a més no pactar ni acordar i això és molt important perquè vostès hi ho haurà acordat en totes les comunitats autònomes en els sindicats els agenys socials i a més en els alcaldes a través dels seus representants i Salvador Niig ha seguit el portavol del PP eh pues entonces tenia un aval però almenys per a dir vostè ha anat l'argumentari el Partit Popular per a defensar allò que quasi és indefendible mir, li vaig a donar li vaig a fer dos preguntes vostè sap quant han retallat en el Ministeri de Defensa en estos pressupostos una vostè sap quant ens costa als espanyols reflotar banquia dos i vostè sap en quines garanties està prestand la sanitat en l'ambit privat i així tenim una experiència a la comunitat autònoma per tant primera canvia el model de sanitat se posa vostè com se posa i no ho dic jo ho avalen els temsatges els metges els infermeros els tècnics dos s'establix un copago sanitari que Carmen diu que és repago posem repago o tercer pago però al final a pagar se practica en aquest canvi de model el medicament ara m'ho dirà vostè a aquesta pregunta que li faig els que estan malalts crònics que no eren pensionistes pagaven un 10% del preu dels medicaments apunta-se'ho bé que això no li van l'argumentari sí, sí apunta-se'ho bé l'argumentari que això no li van donar i un preu de mig es fa 64 euros apunta-se'ho ara se posi com vostè com se posi la ministra perquè si vostè diu moltes coses no pujarem els impostos baixarem el paro i al final són el que són el que la gent està mirant i ara mos costarà es costarà ixos malalts crònics a 4 euros és dir quasi el 100% de pujar apunta-se'ho s'incollix el copago farmacèutic dels medicaments que se retiraven estar a 5 euros en el servei de farmàcia dels hospitals apunta-se'ho que això no li ho han donat però ho averigua i el postimple me contesta per exemple deeres estantaments oncològics l'UBIH l'hepatitis la fertilitat l'artritis tot això en els dades que li s'hi donen que són dades claríssims i no ho dic jo diu el propi consell tècnic que ha avaluat les mesures que vostè està diguin per tant li podria fer un correlato de tot el que m'està diguin un correlato de tot al final el que se ten que és el sistema universal que vostè no entén i li va a treure més per acabar no és de veure el que vostè està diguin té que informarse per ser al mig o més coloquial és mentira el que vostè diu sempre igual alcalde jo sé que vostè sempre diu igual però quan un diu una mentira que jo crec que és mentira ho du que sí i si no se ho demostra li diré que era mentira lo de la residència de la tercera edat i no m'ha dut els documents li implace que m'he dut els documents perquè sé que jo ja havia dit la veritat i ha sigut el mateix mire vostè en Europa el que passa és que claro se llança un tema de magògic s'establir un conveni on clar que els els països repercuteixen a coses que no se cobre que ara ja s'està cobrant i que va ser un acord del Consell en el seu moment en Europa qui consumeix ací i utilitza les prestacions sanitàries n'hi ha convenis per a que clar que sí clar que sí i està fet i li vaig a dir l'hi vaig a dir hasta en quin any en quin any en el 2009 exactament en el novembre del 2009 altra cosa és que això no funciona bé que no ho facin bé però tant és mentira i és fer de magotge absurda después mosígen els lepens mosígen els nazis en Grècia per aixes de magotges innecessàries per a altra part nosaltres vostè no ho ha tingut segurament no ho ha patit en les seues famílies i jo m'alegre però alguns tingueren que anar a emigrar a Europa quan nosaltres serem no a Europa i cal que tenim cobertes les prestacions vostè creu que el valencià que anaven a repegar el raïm al sur de França o els andalusos que anaven o els castellomantxegos o els catalans o els madgleños no tenien cobert la seguitat social però tant la sanitat clar que la tenien per a tant en aquest model de magotge que vostè planteja nosaltres no estarem res d'acord 150.000 queden excluits i ara van a tindre que rectificar-ho perquè Ana Mato la seva ministra de partit es comença a tindre que tregar-se part de les mesures i va rectificar encara més perquè li dic com vostè diu que els pensionistes tindran que abonar els diners els diners de lo que valen els receptes per a tant li puc fer un decàleg si l'alcalde meixa temps li puc fer un decàleg li puc parlar de l'article 1 li puc parlar de l'assistència sanitària en Espanya capítol 1 de l'article 1 tot al complet li puc parlar de l'article 3 ojalà si l'alcalde me dóna temps jo encantar debatir-lo en més profunditat amb vostè per a tant no se posa nerviós repeteix la mesura que prenen vostès cambia el model de sanitat 1 2 se estableix el copago sanitari o repago que diu la companya d'Esquerra Unida i 3 es practica el medicamentazo en la més severa de les mesures per a tant podem parlar de totes les mesures i seguir parlant no ara jo li invito a vostè que feu mire vostè vostè que va dir així vaig a fer una proposta que va fer xerraes en els col·lectius afectats jo li demano a vostè i al seu govern municipal si tindria bé que en aquestes xerraes també estigui el Partit Socialista i tots els grups que estem així perquè debatírem davant d'aixòs grups afectats li implace d'això per transparència per debat i per fin economia política li implace que vostè diu que va fer una xerraes li implace si tots els grups que van fer a vostè per a debat i per a vostè i per a vostè i per a vostè i responga-me d'això que van a faltar oges evidentment no no jo vaig a una sorpresió va a parar vostè va a parar vostè simplement que l'ordenança que ha programat si no serveix per res si voleu els grups molts tres si voleu aprovem que parla per això a les tres hores està setze minuts quan l'ordenança que han aprovat he dit que és minuts o no us dic no tranquila 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 no jo vaig a dir que no serveix l'ordenança per res i si tallen si em diuen que sóc dictador que tal i igual mire senyor alcalde vostè és el president vostè és el president del ple sap el que va a dir però no vol que ho diga no vol que ho diga si li lleve la paraula que ah claro a mi sí que me la lleva la paraula com me la lleva en el ple passat em preixi preguntes mos lleva la paraula recomanada pel portaveu del partit socialista però avui no fa vostè de president avui no fa vostè de president vostè és el que té que ser de president i si n'hi ha que complir el reglament se complir i si n'hi ha que ser un pleno que siga monogràfic sobre el tema de sanitat de la privatització que vostè està enduent a cap se fa vale se fa però vostè és el que té que ser complir el reglament però a nosaltres l'altre dia sí que hem deixat la paraula a la boca i m'ho estallà a nos altes no a nos altes als d'Esquerra Unida concretament a mi això ho diu vostè Carmen vale no li ha tallat gaire mai la paraula en 17 anys sinó que no per un dia heu dirat tots els dies segurament té vostè la paraula Pepe anem a veure Pepe el Pepe clar Pepe anem a veure abans que res el portaveu del PSOE no sé avui què és el que se pensa que estem fent així en el ple ordinari del mes de juny si és que tenim que debatir és que tenim que escoltar com vostè lligui les mocions que li duen i que no se sap perquè el que ha fet ara mateix ho estem així per debatir vostè vol vindre també per supos que sí que l'altre dia estava convidat i no vingué que l'altre dia estava convidat vostè i tots els partits d'ací per parlar-nos d'educació i no el vaig veure sinó si la xifra vingué vostè vingué doncs no vingué i ahir veníem a debatir també de sanitat i d'educació i així li se queda esperant-se la que era se queda uïda per tant vostè si vol debatir avui és el puesto on té que debatir vostè què representen polític i estan així sentint-nos tots els que tenen el gust de sentir-nos però avui té vostè l'obligació de debatir el tema si és que vol jo intento fer-lo molt llevadero perquè és mire a mi no m'ha passat ningun partit ningun argumentari jo tinc així el real decret 17 barra 2012 i tinc així un resumen que m'ha fet el medicament que vostè acaba de dir que li ho fes repetir i no ho llegirà no m'ho sabria dir tampoc ni jo tampoc perquè és un llenguatge apte soles per lo que són laboratoris farmaceutics i per temps molt tècnica així n'hi ha capítols d'esta llei que per la gent com vosaltres per lo menos per mi ara n'hi ha coses que estan molt claretes i li ha fet quatre preguntes molt clares que vostè no m'ha atès a ningú de les quatre algun espanyol perquè clar estem acusant a este real decret que se carrega la universalitat de la sanitat diguem si algun espanyol no està baix el paraulis de la universalitat diguem algú però quan dic espanyol no estic excluint d'estrangers perquè el real decret quan parla de la condició d'assegurat vostè se'n va a l'article a l'article 1 on se parla de l'assistència sanitària d'Espanya i et diu exactament qui són qui tenen la condició d'assegurat i et diu de treballar per cuenta ajena o pròpia afiliats a la seguretat social els que ostenten la condició de pensionista els que siguen perceptors de qualsevol prestació periòdica de la seguretat social l'haver agotat l'estat en el paro també és uno és a dir que aquests estrangers que estan legals que estan considerats espanyols com vostè ha fet aquesta comparació d'amagògica dels que s'anen a treballar l'emane no? aquests que estan així treballant i que jo també estigui en compte aquests que estan així considerats com un espanyol més i els que no estan considerats els que no estan de forma legal en Espanya perquè n'hi ha una normativa que aprovaran per cert vostès en el 2007 els que no estan en la situació ixa considerada legal doncs tenen l'assistència tècnica com qualsevol espanyol l'assistència urgent com qualsevol espanyol quan tu no se posa madal que no tinga por Bernat del Blau ni Carmen que van atendre exactament igual que qualsevol espanyol però a més quan se tracta d'un estranger en situació no legal també van atendre atencions quan tinga el part el postpart quan necessita atencions altra cosa és que el que se regula és algo que així que ha dit així Roberto Raga que bueno se va a fer en el 2001 però no se va a fer bé no se va no se va a replegar en la normativa espanyola com se deuría de reintegrar i xos gastos que fan i xes persones que en este cas en Espanya mos costa 700.000 estrangers a l'any mil millors d'euros si vostè que no té res que vore en atendre a ixos que se'n van a treballar a Galícia així que mosatros defenem a les persones igual que vostè que estem parlant d'un problema major de sostenibilitat del sistema i que lo mateix que fan altres països quan venen alemanys així que mosatros tenim que reintegrar el cos sanitari que fan els nostres allà el mateix volem que facen així que quan els estrangers que estan així a Espanya fan un gasto sanitari que mos se'l reembolsa el país de l'origen és tan difícil d'explicar això i jo li he preguntat això a la universalitat que quin espanyol i espanyola se queda fora de la condició d'assegurat tampoc m'ho ha dit li ha dit ha parlat de copago després ja ha parlat de repago al sentit de Carme perquè el repago així ja pagaven tots així ja pagaven tots i han passat 25 anys de cobre socialista primer en González vostè no modifica el tema així ja n'hi hava copago així el que n'hi ha és un ajut d'eixe copago però els pensionistes per la seva tranquil·litat han de saber que els que cobren menys de 18.000 euros a l'any ojo vostè diu que jo no sé si m'hauré vist en situacions mon pare de pensió no cobra 18.000 euros a l'any ja li ho puc assurar doncs pagaran un màxim del 10% dels medicaments i 8 euros de límits i atenent a la pregunta dels crònics els 8 euros de límits saps per què és atenent exactament els crònics els madals crònics aquesta limitació està a pensar exclusivament en la gent que és madalta crònica i sap el que va pagar un treballador que cobre menys de 18.000 euros a l'any que no és el cas de vostè però un treballador que cobre menys de 18.000 euros a l'any sap el que va pagar el mateix que venia pagant el mateixet el 40% del gas farmacèutic el mateix que venia pagant i un que paga més que cobre més de 18.000 euros ara pagarà un 10% més i sap el que pagaran els jubilats els pensionistes perdone els pensionistes i els treballadors que cobren més de 100.000 euros a l'any 100.000 17.000 euros de pessetes doncs els pensionistes pagaran 60 euros al mes no sé si a vostè això li pareix mal però mira vaig a dir és un sistema sanitari de salut no mire el rellongi que porto una quarta part que vostè però és un sistema nacional de salut que està modificant-se en base a tres criteris uno és més just perquè se té en compte la renta la renta de la renta és més just perquè se diferencien entre actius i passius treballadors que estan en el paro venien dels col·lectius que no van a pagar les persones que tenen pensions contributives i els paralls de llarga duració no van a pagar ni un duro que antes pagaven els paralls de llarga duració ara no van a pagar ni un duro és mentira el que estic dient diga si és mentira és mentira el que estic dient perquè fan el cap que no els que et cobren una pensió no contributiva i els paralls de llarga duració no van a pagar ni un euro ni un euro per tant el que n'ha que fer és no escandalitzar la gent atendre i donar-los les explicacions que toquen n'hi ha coses del real decret que són millorables i que segurament se millorarán se millorarán però el que vull dir és que és un real decret que té trellat perquè el que busca és que la sanitat continuï siguent pública universal i gratuïta perquè gratuïta en el que són les prestacions i la cartera de servis bàsics bàsics clar i la cartera de servis bàsics continua siguent gratuïta que va ser el compromís del PP continua siguent gratuïta sense copago altra cosa són d'aquestes atencions no essencials que diu el real decret que ja se pot imaginar quines són no essencials on va haver un copago similar al del pago farmacèutic és un real decret pensat en el sistema i molt poc en els partits perquè mos hauria agradat no tindre l'obligació de fer res i d'haver passat igual que vostès tinguin en la sala de fer en el 2004 va bé passant altres al bloc ara es fa una pució d'ordre un minut un minut a favor en el mes de marzo el consejo aprobó el fondo para la financiación de los pagos a proveedores para que los ayuntamientos pudieran pagar las deudas pendientes con sus proveedores a partir a partir de ese momento miles de ayuntamientos de toda España empezaron a crear a elaborar sus planes sus planes y sus proyectos para acceder a este tipo de operación de crédito en dichos planes se tenían en cuenta un tipo de interés que de acuerdo con las informaciones que venían del gobierno estaría rondando el 5% desafortunadamente este tipo de interés incrementó al 5,939 aproximadamente un punto más de lo que inicialmente se preveía que iba a ser el tipo de interés para amortizar las operaciones de crédito si trasladamos este tipo de interés a nuestro pueblo arriba roja en una operación de crédito que aprobamos en pleno extraordinario el día 14 de mayo de algo más de 3.826.000 euros si pasamos del 5% que en el primer momento preveíamos que era el tipo de interés al establecido realmente del 5,939 hablamos de un coste añadido en los intereses de 238.000 euros en la amortización del préstamo no es baladí y es un dinero por tanto consideramos que a través de este ayuntamiento y como todos los ayuntamientos de España es obligación de ellos el instar al gobierno central a reducir a que estudie y reestudie otra vez los tipos de interés que se produzcan nuestra proposición es al menos que llegue que como muchos se queden en el 5% y que este tipo sea un tipo fijo y no variable como en la actualidad nosotros pensamos creemos que tanto el equipo de gobierno del Partido Popular como Escarga Unida y Compromís estarán a favor de intentar reducir los costes que al pueblo de Riva Roja es decir a sus vecinos le va a costar la operación de crédito por tanto nuestra nuestra moción el grupo socialista solicita al pleno la adopción del siguiente acuerdo el ayuntamiento de Riva Roja de Turia solicita al gobierno de España a que establezca un tipo de interés que sea el adecuado a los tipos de intereses a los que se está financiando el estado en la actualidad que este tipo de interés sea fijo y que no supere el 5% previsto inicialmente por el gobierno informar de estos acuerdos al presidente del gobierno al ministro de economía y competitividad al ministro de hacienda y administraciones públicas y a los grupos políticos con representación en el congreso de los diputados muchas gracias Sí ya lo vamos y reclamar que era la verdad, las expectativas que no se han cumplido y por tanto nosotros votaremos a favor Bueno nosotros en esta moción yo sí que voy a decirle a las secretarias si nosotros podemos es que no vamos a votar ni a favor ni en contra ni a estenderes, porque nosotros no se puede hacer se tiene que pronunciar se tiene que pronunciar desgraciadamente, porque es que eso te tela. Bueno, anemos a hacer historia. Nosotros vamos a portar una propuesta en la que estábamos en contra de este decret el decret, si no os recordo mal 4 barra 2012 ¿me equivoco? Es ese decret ¿no? El de pago a proveedores es que como últimamente hayan tantos decret pero la verdad es que tenías una miqueta Bueno, l'asunto está en que el Banco Europeu nos da, es da a los bancos, los dineros a los 1% El señor Montoro en vez de utilizar el ICO que es el Instituto de Crédito Oficial pues se en va a la banca privada pero de alguna manera nosotros pensem y creo que nos enganyemos en donar-li beneficis a algunas personas privadas no anemos a decir otras cosas pero bueno se quedan ahí Ahora nos encontramos en que ese interés no va a ser cierto el 5% y lo haremos dicho en el día que no no va a ser ese interés Ahora si dan una que posiblemente el que ha defensado la moción del Partido Socialista el portanbeu de Hicenda o lo que siguen explicar que ha defensado el tema pues está hablando de que podrían crear en esos intereses que vamos a pagar 6 lugares de trabajo posiblemente 6 o más ¿Vale? Pero a más a más yo lo que voy a decir desde este micrófono y desde que me están escuchando los proveedores los que tienen que cobrar saben que muchos de ellos no van a cobrar no van a cobrar por la mala gestión que han hecho porque ellos no han cobrado cuando tenían que cobrar y ahora se descomptan lo que digan Hicenda lo que digan de LUM lo que digan D'Aulia porque no han podido pagar abans cuando tenían que haber cobrado por una mala gestión que se ha hecho desde la Consellería desde la Generalitat y desde distintas consellerías una mala gestión que ha inventado los dineros en grandes eventos que no saben pero que aprofiten que la mayoría de ellos están parados y están promocionando para hacer ahora bodas, banquetas y comuniones pero eso es gran evento y eso tiene que haber seguido para que pagar los proveedores es lo que ha inventado la Generalitat que tenemos al País Valencia han malgastado los dineros de los valencianos y valencianes de todos incluidos de esas personas también que tienen que les déu el Ayuntamiento de Rivarroja a más a más la gran sorpresa aprofitar para una cosa y lo reconeguemos y lo diguemos para que afloraran facturas que ya había en escalaixos porque la sorpresa nuestra es que el Ayuntamiento de Rivarroja ha presentado deudas de 3.800.000 euros casi ahora 4.000.000 euros se han quedado sorpresos cuando estamos cansados de escuchar al señor alcalde diciendo que tenemos un superhábit a la Ayuntamiento de Rivarroja y nos va a fijar a aquellos veíns y veínes de Rivarroja a pagar interesos interesos los banquers que todos sabemos como tenemos hoy en día la banca y lo que nos están haciendo y lo que amplia del Banco Europeo lo que anemos a un 1% lo que anemos a pagar al 5% que ya ahora resulta que no es el 5% es el 5, casi el 6 un punto más todo ese desgabell de alguna manera el Partido Socialista está d'acord y ha votado a favor el bloc está d'acord y ha votado a favor de todo ese desgabell que ve por una mala gestión de la Generalitat Valenciana y por un no clar financiamiento de los ajuntamientos que no lo tienen claro y creo que el señor alcalde en eso estará a favor de nosotros estará d'acord que estamos demandando mucho tiempo que se aclarirá el tema del financiamiento a los ajuntamientos somos la primera la más próxima que tiene el ciudadano a un venen a demanar todo a veces se fiquen en camisa 12 horas pagamos lo que no corresponde y ahora se veguen en lo que se veguen pero así no es porque ya se han quedado en lo que no corresponde es y torna a repetir y reitero el tema porque la Generalitat hace un mal cervell destiné de todos los ciudadanos y ciudadanas se nos ha gastado en todo lo que sabemos podemos hacer la larga lista pero para que no me digan que me pasen la mea intervención a nosotros que tengan que hacer un decreto que tengan que aprobarlo a un alt cost pero a todos los vecinos y vecinos cuando estamos hablando de un ajuntamiento que tiene un superhávit y que los vecinos y vecinos en vez de pensar en crear a lo mejor llocs de trabajo o dejar en marcha los dineros que deberían pero la veritat es que se ha quedado perdona perdona adí la adí la roberto adí la 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 portadora de Esquerra Unida está de un minuto pero caballero queda un minuto porque no sé si se ha confundido molts están cobrado desde el 31 de mazo ya muchos que creo que han cobrado casi todos prácticamente vosotros que no van a cobrar y están cobrando casi todos ya estos días y estamos en el 4 de junio y comenzaron a pagar ya los bancos el día 31 de mazo o sea que el éxito estrella el decret y lo que pot impulsar la economía es algo evidente porque cada un chico y así n'hi ha muchos chico comerciantes y empresarios que reciben a lo mejor 30.000 40.000 euros que le dé un ayuntamiento pues es muy todo eso va y se intenta confundir la gente de que si la deuda que si la deuda este ayuntamiento es uno de los más han hecho de España ya lo era antes ya lo es ahora punto tercer no anemos no anemos a esperar los 10 años si podemos porque anemos a cortar el plazo para para tancar este préstec por lo tanto ya lo van a decir el primer día que en el momento que cobren lo que nos deuen de la generalidad este 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 plazo va a cortarse moltísimo si puede ser en dos años en dos años si puede ser en tres o sea que es para patir un poco menos de lo que usted está patiendo y dicho eso le tengo que decir que no tienen nada de problema en trasladarlo lo que nosotros ya hemos trasladado a las autoridades así de Hacienda en la administración autonómica no tenemos pero vamos ni que se quede en el zinc nosotros le hemos llegado a decir a gente competente en la materia que no volían que nos cobren ni un tipo ni un numeret más de interés es decir que nos cobren lo mismo que pero bueno yo por la moza aparte porque es un tema que es improvisado para hablar del señor alcalde pero para mí no es el 5 es que yo ni el 3 ni el 2 lo más barato posible es que se piensa que se piensa que ni algo que venga para el interés mira que no pues nosotros tampoco vale bueno bueno seré breve bueno Esquerra Unida principalmente nosotros cuando aprobamos la operación de crédito lo que teníamos en mente era pagar los proveedores que están pasando muy mal ajuntamientos en el que gobierna Esquerra Unida como puede ser la Liana Burxasot donde tenían Esquerra Unida aprobada las operaciones de crédito y están satisfeitas porque han podido pagar los deudas a sus proveedores que es lo más importante ahora toca renegociar como hace cualquiera que tiene una empresa o que es familia toca renegociar con el que está ahí en front y decirle escolta creo que te has pasado en el interés vamos a sentarnos y vamos a renegociar máximo cuando sabemos que el BCE el Banco Europeo Central Europeo está picando los dineros al 1% a la banca privada que la banca privada ha consensuado a través del ICO y del Estado un crédito para hacer los 35.000 millones de euros que es la operación global sabemos que el tipo de interés variable que nos han picado que es ahora mismo el 5,939 puede ser que el año que viene siga el 6,5 en lo cual encara pagaremos más intereses ahora es el momento de lluitar de eso primero que era necesario absolutamente necesario y el Partido Socialista es lo primero que va a pensar pagar a proveedores lo primero ahora tenemos que sentarse en el gobierno entre todos tanto Esquerra Unida Compromís el Partido Popular que tendrá más fuerza porque van así y van allí y nos hay que ayudar porque al final son dineros que tenemos que pagar todos los vehículos y tenemos que lluitar para que siguen lo menos posible como digo el portaveu del Partido Popular si sea el 2 mejor que el 3 de hecho si el BC está picando los dineros al 1% la banca privada podría estar guañándose un punto y medio y fiendo préstamos al 2 y medio y no ficarse en tipos en los que está la deuda española que saben cómo está que probablemente desgraciadamente porque también nos costa más dinero el año que viene estiga al voltante del 6 y medio en las variables que nos están fijando entonces tenemos que lluitar en eso para reducir los gastos los costos de intereses porque rebunda en beneficio de toda la localidad de Río Barrocha y por supuesto en todos los ayuntamientos de toda España no tenemos que decir nada más simplemente que vamos a lluitar para conseguir que nos rebaixen los intereses nos sentimos cara a cara con los que tenemos que hablar y a buscar reducir esos intereses que rebunden todos muchas gracias para aclarir una cosa a José del Partido Socialista los ayuntamientos o gobierno Esquerra Unida se han adherido al decreto exclusivamente en el deute que tiene la Generalitat en ellos porque se han visto obligados para no ofegarse en el deute que tienen en la Generalitat y eso lo ha hecho el Ayuntamiento de la Liana porque si no el membre pensé que a ningú hay una cosa que no le puc tolerar usted puede pensar puede decir lo que quiera pero lo que va a decir es está hablando de deutes que digamos tant y que pues mira el Ayuntamiento de Nueva Rocha en números está clarísimamente claro le puc presentar los números porque ya le voy a decir en los viatges pero esta explicación creo que la fui ya la ter pleno han firmado 3.800.000 se han pagado ya y ahora ya le digo así que en el mes de agosto probablemente pagaremos un millón restaremos un millón del que se debe a la Generalitat aunque no me pague la Generalitat el Valencia sí que está pagando y el Valencia ha pagado 109.000 euros de interesos que no es lo menos que anemos a pagar estamos cobrando en un año 2.000 euros de interesos de momento de momento estos nunca nos han pagado que pagaremos pero de momento estamos cobrando interesos y le digo a usted que en el mes de agosto antes de la madre del 15 probablemente se va a echar un millón de lo que usted está diciendo y le damos más contes abandonados ahora después venga el presupuesto de así 15 días ya lo digo pues lo digo a ustedes a los portaveos no sé si usted ese día no puede venir que ahora cuando pueda el interventor os dará un avance esta semana para que pueda mirarlo y a la reunión que estigué que va a ser positiva para que se lo mireu pero Carmen de la Junta de Vivar la Generalitat no más en dos personas dos entidades la Generalitat Valenciana y a la Junta de Club de Fútbol vamos en el mes de agost diré yo com va a ficar l'Ajuntament probablemente el mes de juny 31 de juny estará todo pagado si eso es un Ayuntament más anetxat eso ya puede buscar yo tengo compañeros y por lo que ha dicho antes de usted todos los compañeros ya no voy a decir de Esquerra Unida todos los compañeros que tengo yo del PSOE en la Diputación y del Bloc están contentísimos el del Bloc el del Bloc está porque estoy exigiendo yo un deute de un otro puesto que sabe que usted porte sí, sí ahora, ahora, ahora ahora, ahora ahora cuando pueda porque ahora de ver es que han respirado han respirado todo el mundo ha respirado y allí son miliones allí son unos cuais miliones pues todo el mundo está content y así lo que dice un empresario a lo mejor concechal, perdón a lo mejor eso pues es comienza a notarse ¿por qué? porque el empresario xicotero con tú autónomo son emprendedores yo lo he seguido y entonces si te paguen ahora nos están tocando felicitamos si a tú te paguen tú te podrás guardar algo pero tú vas a invertir ¿por qué? porque tienes esa ilusión de mejorar la tu empresa y a lo mejor empresa a uno más o a dos más y es en definitiva lo que creo que eso va a valer va a pagar para esta gente algunos que cobran los bancos también lo sé pero cobran los bancos pues ya no te ofeguen ya no te ofeguen si algú déu los bancos pues va a pagar los bancos en dos en el banc pero en general yo creo que cobrar 35.000 milions se te ha que anotar se te ha que anotar en España yo estoy convencido y por parte de los nuestros en el sentimiento podeu estar tranquilos que el ayuntamiento está sanejado completamente y en el mes de agosto o septiembre vos pasaré vos pasaré en septiembre porque agosto es muy difícil en septiembre vos pasaré la situación exacta que tendréu en este ayuntamiento a vosotros y al pueblo y aquí aquí voy que es el pueblo yo creo que estamos en un punto de estos y estamos Carmen es que ha hablado de la moción esta es que yo le habría podido decir demana el 4 que te lo aprova igual pero yo creo que al final es de o tú podemos un número un que es que el ayuntamiento de Rivarra de Turia se compromet a llevarse deute este deute que va a pagar al 5% como ha dicho el alcalde abans del 15 de agosto a hacer una rebaixa grande del deute si no de este del otro pero le digo que en agosto un millón deberá menos es que en este ya no que dejaré ya le lo explicaré ya le lo explicaré si puede decirle es que claro probablemente si hacemos eso pues no nos van a votar a favor y lo importante es el el dur esta moción de antes lo otro sería algo a afetir en una otra cuestión una otra moción pero vamos lo importante de momento es intentar reducir el cost de los intereses vamos a dejar la moción conforme está y la visión que te hizo el objetivo que te hizo la moción es reducir los costos de los intereses después ojalá se pueda amortizar antes el préste nosotros firmamos ya que se pueda avanzar la amortización pero vamos a pelear los intereses y después pues ya buscaremos una otra fórmula o una otra moción en la que peleemos también lo otro pero vamos a reducir el costo pero un momento pero se está diciendo el señor alcalde así públicamente entonces yo pienso que se podría hacer car y se hace xip yo le he dicho yo le he dicho lo que tengo que hacer yo le he contestado ya te lo digo en el momento cobremos en agost yo pere cobrar pero le voy a firmar así y decir mira fiquen la moción y después que sigan septiembre y me en agost alcalde digueu mejor y que sigan septiembre Carmen por el amor de Dios 5 viatges en este punto ha hablado anemos a votación bloc a favor Esquerra Unida Partido Sí me alegre lo puedo descarre unida Partido Popular Sí Pasamos al siguiente punto Junción del Sol en pleno para solicitar la derogación del Real Decreto Ley 14 de marzo 2012 del 20 de abril de medidas urgentes de racionalización de los gastos públicos en el ámbito educativo ¿Te la paralo el Sol Buenas Vespras En esta bucía solicitemos como marítima alcalde la derogación del Real Decreto Ley 14 del 2012 un día en que racionalizaba en la despesa pública en l'àmbito educativo Bueno En los presupuestos chelenas de l'Estat ya n'hi hava un retall en educación y en este Real Decreto intenten retallar 3.000 millones de euros adicionados ¿Qué suposa este Real Decreto Suposa una disminución de las partidas destinadas a becas y a ayudas a los estudiantes en un 11,6% A más a más esta disminución de las partidas también modifica o intenta modificar sustancialmente como os han anunciado la forma de distribuir esas becas y ayudas es a decir que el mérit también es valorará en cuenta del nivel salarial el nivel económico antes el nivel económico era un dret para adquirir una beca ahora ya no ahora el meditatge es mucho más importante que el nivel económico todos sabemos que una persona en un nivel económico baja normalmente no es la que más más el número número de alumnos en este curso los profesores tenemos que tener de utilizar la escuela pública de calidad y universal que no hay que retallar porque ahora mateixa estén en un momento de crisis pues podemos estar todos de acuerdo en la forma de distribuir la riquea pueden retallar en otros puestos ni hay colectivos que no tributen ni hay colectivos que defrauden ni hay partidos que no se retallen pueden proposar al gobierno que estos partidos se retallen y que colectivos tributen o no defrauden en contra de detallar en la escuela pública el grupo municipal socialista proposa el ple el siguiente acuerdo el ayuntamiento de Rivarrocha de Turia solicita la derogación del real decreto 14 barra 2012 del 20 de abril de mesures urgentes de racionalización del gas público en el ámbito educativo e insta el gobierno de España a dialogar amb las fuerzas políticas agentes sociales comunitats autónomes y Federación española de municipios en el ámbito de la conferencia sectorial d'educación a fin de arribar a un acord sobre las medidas adoptadas para conseguir una mayor eficiencia y eficacia en materia de educación sin menos cavar la cualidad y la garantía del derecho a la educación muchas gracias si porque esos que seguramente muchos que estamos aquí en casa van a dejar los seos porque érem muy chiquitos pero bueno anécdota a esa banda sí que vull recordar unas cuantas cosas cuando comenzó en nuestra sociedad totalmente nosotros nosotros siempre nos preocupamos mucho por la educación y estoy seguro que todos los partidos que estamos aquí Esquerra Unida el PSOE el PP y Compromís a todos nos preocupa mucho porque en los últimos muchos años 100 años la educación ha sido la manera de que muchas personas de familias humildes han podido prosperar y mejorar y tener una vida mejor que la que no hagueren tingut sin esa educación y está claro que para conseguir eso que ha anat a más durante muchos años ahora anirá un poco a menos y es una cosa que las personas que tienen en educación la manera de poder progresar en la vida o de que sus hijos siguen más del que han sido los padres pues creo que nos ha de preocupar yo creo que la educación es un instrument de justicia social en el sentido de que personas de pocos recursos pueden ver como sus hijos progresen y tener una vida mejor que la suya gracias a haber podido estudiar yo voy a tocar para no repetirme sí que voy a recordar un poco en el ámbito universitario tenemos muchos universitarios en el nuestro pueblo el asuntamiento también se ayuda en el transport y alguna cosa más quiero recordar que el presupuesto de becas de estat baja un 11% al mateix temps que aumenta o permet o autoriza y ya anunciada la Generalitat que lo hará un aumento important de las taxas universitaris per tant será más car y habrá menos estudiantes que tendrán becas es que no no bueno pues en esta moción como en la de abans en el tema de sanidad así siempre estamos hablando de retallar y de retallar son los grandes retalladores el Partido Popular que gobierna tanto a nivel de la estat espanyol como al país valenciano nosotros parlen de racionalizar y en el tema de la educación nosotros apostamos por la educación pública y gratuíta y apostamos por lo que dice la Constitución y que no me lo va discutir nadie esta vez que no lo pica a la de la Constitución que en España la educación es pública y gratuíta la educación obligatoria y es lo que demanemos y a más a más podríamos allargar el tema en el tema de la educación universitaria al repetirme lo que ha dicho el compañero del blog en relación a que por una banda retallen el presupuesto y por la otra te pugen lo que son las taxes universitarias es triste es triste pero claro no era no es no es una cosa que te pilla de sorpresa cuando está gobernando un Partido Popular que lo que vol es que la gente pues que no pueda acceder a la educación que no pueda pensar por si mateixa que pueda ser lliure que pueda vivir en libertad y que pueda vivir en los mismos breos que todos y todos que es lo que de alguna manera está marcando la Constitución y es lo que nosotros demanen en la defensa de la Constitución y en eso pues sí racionalizar pero lo mínimo pero el tema de retallar pues el deixem per a altres qüestions que creguem que son más importantes que ya tendrían que estar retalladas fa temps gracias hola hola vesprà bueno el Partido Socialista que es el que du la moción la seua regidora ha fet una exposición de la moción que bueno onomena algunas cosas que en la moción no venen no venen arreplegadas el reial decret desde luego parla de muchas cosas parla a nivel de estudios no universitaris que son lo que todos conocemos infantil primaria secundaria batxiller ciclos formativos y estudios universitaris en la moción del Partido Socialista yo la he llegit evidentment y tan sols es fa referencia a estudios no universitaris y tan sols a dos medidas que se prenen en este reial decret como es los dos que has nomenat como es un incremento en la rata de 30 alumnos en primaria un incremento de un 20% y el aumento de horas lectivas que creo que no has hecho referencia a eso cuando has hecho la exposición de la moción pero sí que ven la moción el aumento de horas lectivas del sector del profesorat en educación secundaria porque no hay que recordar que en primaria al final se ha quedado en 25 evidentemente en estos puntos me había centrado yo después en la exposición pues sí que has nomenat el tema de beques los tres partidos políticos casi que se han de clinar más por el tema de beques y como que en esta medida de ajuste de estalviar y la única finalidad que entén yo que bueno reducir ese fracaso escolar que tenemos hoy en día en España lamentablemente y de primar lo que es la excelencia que yo creo que no nos debe saber mal a ninguno y desde luego en estas medidas de ajuste que da la situación económica que hoy en día tenemos pues si exigimos a todo el mundo a todas las familias que pues abans comentaba el tema de los proveedores a los empresarios autónomos chiquitas empresas familias que se lo están pasando muy mal de ajustarse el cinturón pues yo creo que no hay que ajustarse en todos estos ámbitos yo creo que a ningú de los pacientes políticos nos agrada que el ámbito que se toque sea educación y que el ámbito que se toque sea sanidad desde luego pero realmente hay que reconocer pues que son estas áreas donde se maneja pues estamos hablando de un 80% por ejemplo del presupuesto de la Generalitat Valenciana entre las dos Realmente en estas medidas que se prenen y que nos afecten así en la Comunidad Valenciana porque no hay que recordar que eso es un real decret que trae el Ministerio de Educación y que regula la Comunidad Valenciana en una orden que ya ha sido publicada pues yo sinceramente pienso que no debe y no tenemos que permitir que afecte la cualidad de la enseñanza dir que que bueno que el número de docents va a ser menos o que va como digo en la moción que va a baixar de manera considerable el número de docents yo creo que no en la moción en Educación pero por eso creo que desde la moción que no debe de afectar estas medidas a la cualidad de la enseñanza dir que en las rastos estamos hablando de 25 a 30 la LOE la Lleida de Orgánica de Enseñamiento que todos sabemos bueno últimamente en el PLE siempre es que todos sabemos que el PSOE ya contemplaba en el seu artículo 67 si no recordo mal que se podría incrementar la rastos en un 10% sobre esos 25 ahora estamos hablando de un 20 lo cual añadimos un 10% más en un máximo hasta 30 a regular la comunidad valenciana ese aumento de la rastos hasta 30 ha permitido una capacidad de 30 en cada aula pero sí que es verdad sí que es cierto y debe de decirse que la orden donde se regula la comunidad valenciana de la misma manera que incrementa a 30 te regula la disminución de las rastos en chiquets en necesidades educativas especiales te aumenta esa disminución de las rastos abans un chiquet que tenía necesidades educativas especiales era el chiquet y te disminuía dos puestos y el segundo dictamen que son dos que están permitidos para la aula era tres puestos más estábamos hablando de cinco puestos menos o sea, en una ratio o sea, en una ratio de 25 podías tindre en 20 para que se aclarín ahora te incrementa y esa disminución de la ratio en una ratio de 30 el primer dictamen te lleva tres y el segundo cuatro son siete puestos menos lo cual facilita a la hora de y se aumenta a 30 va a acabar señor alcalde enseguida entonces lo que vull dir es que estem obligados a prendre medidas de este tipo entenc que no son del tot traumáticas que son medidas excepcionals y que desde luego a nivel de la comunidad valenciana dices estas medidas se han regulado yo creo siempre siempre teniendo en cuenta estas necesidades educativas especiales de hecho arriba a Rocha tengo que decir que ninguna unidad en infantil está a 30 se han quedado a 23 y a 27 gracias bueno respecte a la redacción de la nuestra moción yo creo que estaba clara parlaba del Real Decret y no más n'hi hava que anar al Real Decret a llegir han fijado una exposición de motivos y no calía afegir el Real Decret a la moción vamos n'hi hava que llegirlo un punto y tú has dicho que no te agrada generalizar que concretamente pues que vas hablar de cosas concretas y eso pues el nuestro pueblo que le afecta y se retalle concretamente que hemos pot afectar al nuestro pueblo que eso yo estoy preocupada por la educación pública pero también estoy preocupada por el nuestro pueblo y ese incremento de la ratio suposa que desaparezca el 5 coles por ejemplo suposa que repartimos los chicos que teóricamente nos abren tres aulas y ya no había proyecto de 5 coles el proyecto de la desaparición de 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 educatres nos afecta a las escoles infantiles nuestras es una pregunta que voy a ver si me puedo contestar porque para la comunidad educativa de Riva Rocha es muy importante el 5 coles estamos reclamando así y a banda está aprovat que han reduído en 3.000 milions todos los dinero que van destinados a la escuela pública pero la escuela concertada no han reduído entonces si no han reduído la escuela concertada y el 5 coles no se elimina va directamente a la escuela concertada que era una otra opción si el gobierno del PP considera igual de pública la escuela pública que la concertada porque es reduído en la escuela pública y no es reduído en la escuela concertada muchas gracias ¿Vol dir algo? Bueno simplemente que no es una puntualización de la intervención de la regidora la verdad es que me ha parecido entender que confía en la profesionalidad de los mestres para compensar ese aumento de ratio yo también yo también pero preferiría que no no y que todo se juntara para tener una mejor calidad es que bueno no no volía dejar pasar peralt que cuando parlen de la disminución en presupuesto en cuanto a becas decir que esa cifra que manejeu es el tema de las ayudas para alumnos también para dependre una lengua extranjera así que es que es 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 que que es que dependre anglés no falta ni a Austràlia ni a l'altra part del món yo creo que en Inglaterra en Irlanda podemos dependre inglés y el viaje seguramente será muy más barato no hay tres países donde se anaba dependre y solo en el import del viaje se barata en nobles becas arribando a más alumnos a becar y esa es la cifra que manejeu en el 11 sí que dir que la conselleria anuncia un increment de becas a universitaris donat que regula las tasas de 2 millones de euros a 17 millones de euros y eso es un dato que es oficial y que no me lo estoy inventando así entonces eso lo único que vol decir que sí que se incrementen en tasas en segons matrículas tercera matrículas pero sí que es que no les va llevar a ninguna posibilidad de poder estudiar y de poder formarse no m'ha agradat sentir y no dice una opinión personal pero no m'ha agradat sentir pues que los niños de rentas bajas de normal pues no tienen méritos no consiguen méritos la regidora del Partido Socialista después el Partido Esquerra Unida también acepta alusión con que rentas baixes no sé que renta baixa en tindre una formación yo no relaciono de ninguna manera yo creo que la igualdad de oportunidades todos la garantizan desde luego y la igualdad de oportunidades yo la entenc con que todos tengan la oportunidad de aixir y después quien más correga arribará antes evidentemente todos tienen que tener la oportunidad de aixir y eso es lo que se debe de garantir lo que no podemos pretender es que todos arriben igual eso es incentivar un poco esa excelencia y esos mérits y después contestarte que a ver en Ribarrotxa lo he dicho no he eludido ese tema he dicho como queda Ribarrotxa no me he que preguntar como afecta Ribarrotxa después de decirte Ribarrotxa en infantil se han quedado a 27 y a 23 y el otro día en la comisión informativa Bernat del blog me preguntaba como queda la matrícula y ya lo voy a comentar como quedaban las unidades y que había un excedente de solicitud de 24 chicos una unidad de más en cualquier caso que este aumento de la ración a 30 en esa reducción de dictamen suposara que desaparece la unidad del número 5 y desaparece la necesidad del colaje público número 5 ¿quín inconveniente tendríeu? ¿Ni habría algún inconveniente? Yo entén que no la necesidad está y no la eludimos y no la amaguemos y ahora mismo hay una unidad más pero si hubiera desaparecido habría desaparecido o es que quieren crear una necesidad yo entén que no ni vosotros ni ninguno y después que nosotros entenemos la escuela pública con la concertada es un debate que ya creo que l'hem tratado así yo diferente lo que es la escuela concertada y la escuela pública y no se retalla en pública y en concertada no en la concertada por ejemplo las horas lectivas ya eran las que tienen la pública no necesitan incrementar y después el aumento de la ración afecta igual a la pública que a la concertada las medidas son las 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 nosotros lo único que hemos dicho es siempre defender el derecho de los padres a elegir pero no es la pública que la concertada ni las nuestras obligaciones de cada una que a la otra y después en cuanto a educatres es un conveni en la generalitat del gobierno en cuanto a sufragar infraestructuras construcciones que en estos momentos no afecta per a res a Ribarrotxa y sí que decir que Bernat lo decía mucho en serio que confía y que sí que es que si es momento de apretarse evidentemente las condiciones todos queremos las mejores y ojalá no tenguen que pasar por este tipo de medidas en eso estaremos todos de acuerdo pero cuando yo digo que confía es que si todos se tienen que apretar todos tienen que esforzar más es que afortunadamente tenemos un puesto de trabajo y tenemos donde trabajar tenemos que confiar en que el sector profesorat se esforzará más para que este tipo de medidas afecten en la medida que se puga lo menos posible y que no n'hi ha res que demostre cualidad de la enseñanza rática en las aulas ningún informe oficial pero ese debate yo no quiero decir que no hay ningún informe no he dicho lo que opiné pero no abrir debate y lo digo en serio pero sí que es que ojalá no hagué que pasar por estas medidas me parece la intervención de la rechidora pero no entraremos en el debate sobre el tema de si la rática influye o no influye en la cualidad porque no tenemos la misma opinión nomás lo voy a decir eso y votación a favor Esquerra Unida sí yo solo por alusiones que ha comentado la rechidora Esquerra Unida no nos han referido en ningún momento al tema de que los chicos en la renta más baja tengan menos capacidad en la escuela como ha comentado la portanveu del PSOE la rechidora nosotros de eso no hemos hecho ningún comentario no sé si habrás rechiversado las palabras yo sé lo que han ha dicho y he matizado simplemente aclaro que sí que has valorado la igualdad de oportunidades en rentas bajas tú no lo has dicho exactamente como ella nosotros valoremos la misma oportunidad no lo has dicho de la misma manera bueno nosotros a favor detallan va corriendo han parlat estrés estrés la misma la misma sigue en pun un moción de compromiso sobre solicitud toch toch usted también en carmen toch menos pero también ha habido un pun que está 14 minutos y siempre hemos criticado a todos lo vino toch masa toch vale compromiso sobre solicitud de no regalar a los concejales entradas a espectáculos de teatro danza ópera y otras representaciones organizadas por ayuntamiento sí muchas gracias bueno yo me voy a estrenar de regidor hace aproximadamente un año y muy pronto em van comenzar a venir unas invitaciones pues que si dos moros que si alguna falla y estas cosas y claro yo aprovecho de la ocasión porque algunas no han podido ir porque claro yo estoy solo y a todo no llega pero los que no han podido ir demané disculpas ya desde aquí pero la que la que em va a cridar la atención es como me van cridar pero oferirme entradas de teatro o de ópera o de danza que he de decir que al principio les agafaba y anaba yo eso lo reconec y lo que me va a cridar la atención es que estábamos allí en una fila estábamos numeradas todos los partidos políticos y cuando me voy a comentar fuera de el ámbito político me voy a enterar que esa es la fila de los políticos en el pueblo es conocida como la fila de los políticos que unos días está plena de políticos y que se está buida a mi la veridad es que me va dur un poco una reflexión yo creo que las entidades privadas del pueblo que nos pueden invitar a sus actes naturalmente que están en su derecho y yo creo que si nos invitan hemos de intentar ir y acudir y estar presente porque si nos crida porque nos consideren que representamos el pueblo y está muy bien pero sinceramente creo que la danza el teatro o perdón la danza el teatro que más la ópera exactamente no son actes políticos yo creo que no habrían de regalarnos entradas o no sé cómo expresarlo realmente realmente si nosotros podemos andar allí no hay necesidad de andar como políticos podemos andar como ciudadanos normales estoy convencido que todos los que estamos en este nos pueden pagar sin ser ningún problema y esta es la razón por la cual yo presenté la moción simplemente es por esta motivación creo que no es un acte político creo que algunos veíns del nuestro pueblo lo veuen como un privilegio nuestro de que una cosa injustificada nos dan unas entradas de manera injustificada y por último solo quiero decir que sé que algunas personas pensan que estas cosas no se ha de hablar públicamente como que tenemos una serie de cosas que nos pagaba el ayuntamiento esta es una y eso casi como que no se sabía mucho no pasa res yo creo que lo comentamos cada uno de sus razones yo creo que hauríamos de votar aunque también reconozco que me va criticar en razón en la comisión informativa que realmente no acaba de ser un tema propio de un ple y la secretaria dice que estoy en el cap estoy de acuerdo pero nosotros no tenemos otra manera de incidir en la gestión municipal simplemente creo que que se ha de hablar o han de comentar yo creo que habrían de dejar de hacer este autorregal de entradas y bueno me gustaría también saber la opinión de la opinión de los otros grupos bueno a nosotros el ayuntamiento no nos regala ninguna entrada las entradas como yo lo he comentado en las comisiones informativas y a mí me van a hacer llegar y saber y es así cada obra de teatro de danza o de ópera donar unas unes entradas entonces entonces esas entradas pues normalmente se queda en protocolo y protocolo te hace saber a tú que hay entrares la que así parla igual que el meu compañero que está al costado pues mucha gente sabe que tenemos entrares gratuítas porque de hecho les regalamos y va a otra gente al espectáculo no es precisamente la fila de los políticos ni de las políticas va a otra gente pero bueno que desde el blog se demanda que esto es un autorregal que se hace y que nos ha de hacer pues nosotros en el su día nos daremos una alternativa una alternativa que pensando y analizando tampoco nos parece bien porque el tema de que siga a nivel de servicios sociales pues diciendo claro lo que nos parece a veces servicios sociales pues a veces no tenemos claro a qué llegan a esas entrares y de quina manera se hacen los criterios para que la gente que no puede y le pese al teatro o a la música pueda acceder a esas entrares no tenemos claros los criterios porque lo van a demandar al su día nos lo van a donar y entonces no estamos de acuerdo también vamos a el tema de que la gente estudiante y demás de alguna manera se baratara las entrares o se se pudiera adonar adentro no sabemos quins sistemas se podrá utilizar pero que nosotros nos autorregalemos no tenemos tenemos claro porque esas entrares son las que se hacen para promocionar el teatro la danza la música lo que sea que hace el espectáculo que viene en ese momento no es que el ayuntamiento tenga que abonar nada se podría destinar a una otra cosa pues no sé a qué se podría destinar y con se podría hacer pero que esa fila o esas filas continuarán estiguando allí que si nosotros no les demanen no hacemos de ellos y se regalen a una otra gente posiblemente lo haga el equipo de gobierno que está gobernando y que siguen la fila en este caso lo mejor de gente del Partido Popular ¿Puede ser eso? ¿Qué quedaría eso? No lo sé Sí, buena vespre Vaig a ser molt breve pero yo creo que así n'hi ha que distinguir dos cosas así no sé regalen entrades punt número un n'hi ha una cuestión que es la representatividad y n'hi ha 21 entrades un entrar per rechidor dels espectáculos que es fan i también n'hi ha que distinguir i això cada regidor ha de distinguir quan ha d'anar a un espectáculo o no de si n'hi ha un espectáculo de dansa per exemple que ha comentat ell i resulta que és un espectáculo del conservatori o que n'hi ha un convenit com l'altra setmana d'allà que n'hi ha un convenit en el Conservatori Superior de Música de València en un centrares n'hi ha espectáculos determinats que i això n'hi ha que distinguir de qualsevol empresa que ve i que fa una representació en l'auditori que no passa res que eixa empresa ni que n'hi ha 21 a entrar i que regidors opten o no a anar poden no anar en tot l'any i eix entrares vendres però això és decisió de cada regidor a nivell personal que diga jo vull que anar en representació o no vull que anar en representació com a José com a Mari Carmen o com a tal va a la taquilla i compra les entrares que necessita va a la taquilla repetís i compra les entrares que necessita jo la primera però si anem en representació pues lo normal és que eixa butaca sol és una butaca tingues com a regidor perquè tu vas allí de treball simplement en relació a lo de servicis socials que heu comentat este ajuntament no és el primer cas ni el segon ni el quint cas de rebre un informe de serveis socials i dir mira aquesta persona per tema X ha anat a esta representació ha anat allò i l'ajuntament ho ha acceptat perquè venia un informe de servicis socials i és lo normal que se deu de fer ara lo que jo no estic d'acord en que siga dic vosaltres en que quan se fa el tema de les entrades ni han 21 entrades que si uno no pot anar que agarre i les done perquè és la fila dels polítics no jo crec que això és algo més serio i que nosaltres anem en representació del municipi quan considerem que és un concert normal simplement no agarrem les entrades i si les entrades se venen més recaudació per l'ajuntament les mateixes drets que qualsevol veí del municipi si en algun moment he donat la impressió que si se regalaven entrades d'una manera ho demana discutes sé que són 21 entrades una per d'aix i dos estem discutint això jo ho tenia clar i si en algun d'aixes 21 entrades sobre si mos les regalen o no jo he de dir que a mi m'avisen o m'avisaven o m'avisen perdó vaig a la taquilla del conservatori i me donen l'entrada i entre i no pague això és una entrada regalada mireu com vull i més encara quan l'alternativa és suposar que en funció de la demanda quan l'alternativa és vendre la taquilla a una altra persona que sí que paga a mi és un regal i en el que clarament no estem d'acord és que jo crec que aquests actes no són actes polítics nosaltres no anem allà no té sentit que anem al teatre en representació política és que jo crec que no anem en representació de ningú només volia dir això la segona votació tu vols dir alguna cosa us va dir ja perquè la segona intervenció m'ha clarat alguna cosa bueno nosaltres mire jo crec que en aquestes coses nosaltres primera no es pot qüestionar jo Bernat que saps que hi ha que es coincidim en moltes coses en l'anàlisi tranquil i tal però no sé si algú sap algú que no vol que se diga i se debatix que en el fet i que dius no no pot quedar en l'aire que pareix que aquests grups polítics no vulguin debat així es debatix tot en transparència tot això és el que farà falta per supost jo penso que això és important perquè m'ha paregut igualment equivocat que quedava en l'aire que n'hi ha coses que pareix que no puguin debatre en el ple que es debatix tot allò que creguem convenient i jo crec que això ho sabem tots els grups polítics hi ha un altre punt que crec que és aclar jo crec que nosaltres hem atès molt bé els argumentaris perquè en principi teníem serios dubtes de lo que cada grup polític preferíem escoltar en tot cas ens ens agrada sobre aquests temes que es facin demagotges que no dic que sigui el cas perquè és de vedes que n'hi ha una sensibilitat perquè n'hi ha dos mil dos anys parats perquè la cosa està molt fotuda perquè els ciutadans tenen la legitimitat demanem explicacions en tot i per tant n'hi ha certa efectivament sensibilitat del que passa també és de vedes que Cristina ha dit una cosa real que és un tema protocolari però no que ho fa l'Ajuntament per exemple Burxassó que governa el bloc ho fa en tot i governa el seu partit en tot protocolàriament per supost i n'hi ha més regidors i ho fa en tots els actes on governa el bloc què vull dir? que creguem nosaltres nosaltres anem a votar que sí però no perquè anem a votar que sí no per l'acte pur de que bueno com ara està la cosa i així us traguem avui debatim i que la gent se sensibilitza i llavors no nosaltres ho venim practicant i Cristina ho ha dit molt bé el regidor que vol valent entrar les protocolàries o no nosaltres el grup sergista ja fa molt de temps que no anem o sigui que anem i paguem millor has dit i no anem a la fila dels polítics una decisió del grup municipal nostre de grup municipal sí, sí i si anem i entrem a la fila dels polítics és per qui paga-la en taquilla per qui paga-la en taquilla no se la donen però sempre pagam però en la zona vull fer cap de demà aixer cada un que faça el que cregui convenient nosaltres paguem ahí i paguem en el pàrquing també per si de cas hi ha algun dubte però no critiquem que protocolàriament es faça per tant en aquest sentit efectivament cada un que faça el que cregui convenient nosaltres votarem que sí per la sensibilitat que té la ciutat tenia però creguem i acaba creguem que és un tema que també s'ha de entendre el raonament que ha fet tant Esquerra Unida com el Partit Popular Simplement molt breu com a acte protocolàri l'Ajuntament té que tindre hi ha unes entrades de protocol que són les 21 de regidor i ja està com he dit que a nivell personal cadascú que faça el que tinga que fer jo a nivell personal compraré les que tinga que comprar ara ve el que no puc fer és que ara ve per exemple el Concurs Nacional de Dança i jo us dic jo com a regidora de Cultura i representant del municipi de Ribarotxa vull tindre allí regidors de l'Ajuntament representant de l'Ajuntament perquè també és obligació també és obligació d'aquests regidors si no és anar a veure un espectàcul és apoyar alguna cosa més que un espectàcul com a això com quan ve alguna cosa del Conservatori de Ribarotxa tant de música com de dansa com ve alguna cosa de l'Escola Municipal de Teatro jo vull por allí a regidors és que és molt bonico dir no fer això després no vaig o vaig tal tal i jo com a regidora de Cultura vull que l'apoyo tant de l'equipo de govern com de l'oposició i com a ciutadà jo pense que a molt ciutadà també s'agra que quan ve en actes de tal que n'hi ha escatxen de l'equipo de govern i de l'oposició després que un decidisca que té la seu entrà que van ixes d'entrar és problema ja dit de cada un moltes gràcies seré molt breu clarament no ho concedi una política de la mateixa manera la segona cosa no crec que hagi de ser una decisió particular individual crec que és una decisió que ha de ser institucional que aquestes coses no s'haurien de fer i per últim també diré que jo crec que no s'han de arrepar les entrades i regalar-les si els regidors no van s'han de vendre i jo crec que no s'han de regalar entrades definitivament clar si t'ho han dit ja que si no van se venen perdó algú ha comentat que de veritat les es regala vostè va a les presentacions de falles vostè va a les presentacions de falles jo no he pogut anar a totes tan a totes que he pogut però no és el mateix cas és el mateix en 17 anys jo no he fallat a ninguna 17 anys no estaríem un dissabte jo millor a les 5 hasta les la 1 de la nit estem parlant de la dansa el teatre i l'obra jo crec que estem estem mezclant xurres merines però no passa res passem a votació vale el bloc a favor escara unida a favor però un incis al portandeu del bloc que el vocabulari el llenguatge así son rechidors y rechidores vale gracias a favor no la sema sigue en punc moción de felicitación del ayuntamiento de Libaroja del Turia a los siguientes clubs de club de pádel de Libaroja a Libaroja club de fútbol al club de básquet camp de Turia de Libaroja al club de tanis de mesa IES de Libaroja de Turia por sus éxitos conseguidos la temporada 2011-2012 moción de felicitación del ayuntamiento de Libaroja de Turia a Andreu Tarazona a Graviel Royce Luján a Natalia Mora Jimeno y a Clara Badía por sus éxitos Javi ¿es totuna? es totuna claro que es una muy bien buena vesprada bueno este es moción son de un tie un poco diferente a lo que a ver me está debatint hasta ahora y en la línea y en la línea de siempre pues no voy a leer simplemente sí que me gustaría explicar un poquetet de qué se trata y quiénes son los éxitos y donar información de lo que así se pone en primer lugar tenemos el club de Pádel de Pádel-Ribarroja y bueno vamos a quedar y Puján después tenemos el Pádel-Ribarroja de Pádel-Ribarroja de Pádel-Ribarroja de Pádel-Ribarroja de Pádel-Ribarroja y bueno y en la Copa de la Reina celebrada en Benidorme en Abril va quedar tercera classificada en la General per Autonomies y en Individual tercera classificada en Pilota y tercera classificada en Mases y en el Campeonat Espanya en Edat Escolar a nivel general primera classificada la Autonomía de Valencia y tercera classificada individual en Pilota y segunda en Aro y bueno pues lo he dicho enhorabona a todos Clara Baglia eso no es meu vale pues diso si es para tú diso es que tiene que ir en el momento vale vale pues es que es que es si felicitar a tots tanto a los clubes como a los esportistas individuales y votaremos a favor naturalmente es que no le dan si felicitemos a todos y a todas por supuesto lo único que voldríamos decir es que vamos a ver así fica Castella la Mancha Castella la Mancha que es que ah pues como melón serán como a melón es que es que anemos a ver porque va a arribar a gente y son errores ortográficos perrao Carmen perrao pero a veces al transcriureu al transcriureu en el sal sabes que muchas veces aparece lo que no toca poten que sí como siempre y enhorabuena a todos y a todos por el esfuerzo los deportistas los familiars y también la regidoria pero queremos decir una cosa también nos agrada participar cuando hay una recepción oficial de los equipos a la Junta de la Gimnasia también nos agrada que nos conviden como dice Cristina a todos los grupos de la oposición porque todos somos ple por lo tanto a partir de ahora nos agradaría Javi alcalde que cuando hace las recepciones oficiales pagando no se paga cuando dice el alcalde que también venga más luz de la oposición a felicitar que también nos agrada Pati Popular Sí Pasemos al siguiente punto dar cuenta de resoluciones de la alcaldía 1408 a la 1757 barra 2012 alguna Pasemos al siguiente punto Una moción de ausencia de felicitación De la incremento de Viva Roja de Arturia a Clara Valeria Campos Te he puesto la palabra Simplemente es una moción rápida de felicitación Es que se había quedado fuera Voteu primer la ausencia A favor Te he puesto la palabra Clara Clara Valeria Campos es una persona de Riva Roja del Turia que obtén el premio de fin de carrera Ángel Muñoz Toca del 2011 que torna al Conservatorio Superior de Música Adolf Martínez Torner de Oviedo a la alumna en mejor trayectoria en los estudios de grau superior de música en este caso de violí y cursados desde el año 2007 al 2011 y por eso propusem al ple felicitar a Clara Valeria Campos por su trayectoria los flores y dedicación y por el premio obtenido y por el trasladado de la misma Ella va a iniciar sus estudios al Conservatorio de Música de Riva Roja y nosotros como Riva Rojas y como Ayuntamiento alegremos de l'éxito Bloc Sí, a favor Esquerra Unidad A favor Partido Socialista A favor Partido Popular Salvar Sí A favor Sí, t'havia sentit Carmen T'havia sentit ya Carmen Vale El último punto ruego si preguntas alguna pregunta Partido Socialista Pero es que alguna pregunta No las comences las comences tú Bueno Bueno, como a comences matos yo quería hacer primero un ple con un aclarimiento Es de ver que el ple anterior se acaba como se ha acabado Es decir que no podemos hacer el torno de preguntas El Grupo Socialista también leía preguntas Lo que demanden con siempre es que el alcalde modere que las preguntas siguen ajustadas al ple Es decir que no estoy Porque yo puedo estar a la mitad hora fent preguntas o una hora y pico Por lo tanto no me demandaría niña particularidad Y sol y sol una pregunta sol es una pregunta alcalde que feia referencia al deute de la Generalitat al deute de la Generalitat que tiene la Generalitat que es prou La pregunta sería si del Pla Confianza tot el que han fet s'ha quedat algunes fases per fer de tota aquesta inversió de Pla Confianza ni algo que tengamos que pagar com a Ajuntament o exactament res Li puc contestar rapidíssimament l'Ajuntament res en estos momentos fa 15 días o 10 días es comenzar la carretera del Camí de Xes però tenim la sort la sort com jo o la picardia d'està d'aquest anys així de 7 anys i llavors ho fiu perquè fora jo ho licitava que volien que ho licitaren però que les certificacions anaven totes a la Generalitat per això no l'hem començat antes també és de veure que els constructors tenien un poc de por un poc de por però de moment han escomençat no se veu res no se veu res ni han de pagar ninguna peseta del que és el plan confiança vale bloc bueno jo vaig a ser breu bueno sabreu que aquests mesos passats no sé què ha passat en el poble que han hagut prou problemes en qüestió en una fase de lo que és l'enllumenar bueno de les cases es coneix que deu de ser una fase hidroelèctrica s'ha anat tres vegades la llum les tres vegades ha sigut prou de temps inclús l'última vegada crec que van ser més de dues hores doncs és saber si si és que ha hagut algun problema puntual o és que realment tenim un problema en la línia si s'ha fet alguna gestió hidroelèctrica o i si se va solucionar aquest problema que la veritat és que és un poc farragós perquè ja sabem el que passa després i sobretot aquell que tenen càmeres i neveres i demés gràcies no n'hi puc contestar sí que de veres ha hagut un problema en la línia estiguarem contacte a nivell d'hora i ara també no sé quin dia del mes dia 7 ah ja està i ja està ahi i xous perquè ahi de veres que li han guanyat nosaltres a la cosa difícil perquè sempre guanya ella però que volia fer-ho quan li donava la gana un dilluns i tal i clar i també per l'esperar o un dia si volen de matí però no havien uns dies que era era criminal per a la gent que està treballant sobretot bancs sobretot mercats sobretot ajuntament que te tallen la llum de l'avui de matí hasta les 3 o hasta ells diuen que ho faran en 2 o 3 hores o 4 però no t'ho firmen i ara hem de canviar així transformar d'així baix d'així baix d'així reere hem de canviar unes coses i serà pel dia de vesprà a partir de les 3 que ahir sí que disculpe entenc que afectarà la fase que se'n va habitualment correcte no a tot el poble però van a fer així una llavor important perquè aquest transformador també serà més vell que jo i tindran que però volíem tallar de matí dilluns de 8 hasta que acabarem i ahí pel omen no mos han donat la raó fèrem una instància i mos han donat la raó en el juzgat de dir que el dia que matros més o menys i per les plats de 3 hasta que acaben podran ser 3 o 4 hores 2 hores a millor però el bloc jo tinc dos preguntes una és del mes passat però bueno la pregunté ara que tinc ocasió les dic seguides i ja me les contesteu per favor respecte a les dèques assistencials del menjador o en escolades que estaven cobrant el mes de novembre la pregunta és si en este mes han cobrat un poc més o encara estem en el mes de novembre i en quin pla van a cobrar el que queda i l'altra pregunta és respecte a l'ajuda a domicili ens havien comentat que no sé si serà cert que s'havia reduït el servei i si això és cert si també s'ha reduït el personal destinat a prestar aquest servei moltes gràcies contesta a veure hola dius que el tema de les dèques de comedor ho havies preguntat a mi no me costa tenir aquesta pregunta pendent no que no havia pogut perquè com no poguera perdona el tema de les dèques del comedor ho tinc que consultar ho miraré en tesoreria però bueno s'està pagant com sempre i miraré a veure per quin mes està pagat el tema està pagat però el tema de les dèques de llibres i bueno de comedor me apunta Maria José que sí perquè ho ha mirat ella sí a veure està pagat ja han pagat de novembre és que a veure els col·les estaven facturant que jo us dia que facturà més perquè com se paga per registre d'entrar el problema és que els col·les paguen els facturen a mi dos inclús el Cervantes recorde en enero facturats tres primers mesos entonces clar hasta que no paguen enero no cobren setembre octubre i novembre però és qüestió d'organització dels centres és més còmodo facturar aixina però cobraren no fa res el primer trimestre i estaran a punt de però per ordre de registre d'entrar enero per exemple este col·le haurà cobrat 4 mesos però perquè facturen ells no facturen més a més perquè els és més còmodo però estan cobrant bé com sempre i en quant al sediciatge a domicili no els deberes no s'ha reduït l'ajuda al revés n'hi ha alguns casos que han augmentat en hores perquè han demanat ampliació hemos observado bueno recuerdo que hace unos meses realizamos un par de preguntas a la concejala concretament de urbanitzaciones a Cristina sobre el tema de las actuaciones que había que realizar en la barandilla del puente de València-La Bella y bueno hemos visto que ha costado algo pero que esas obras se han realizado y que bueno yo creo que es un tema por el que tenemos que celebrar felicitarnos si quisiéramos hacer costar que nos ha llegado un rumor sobre ese tema sobre las obras de la barandilla que tampoco sabemos si es cierto que a lo mejor la pregunta me la tendría que contestar Bea no lo sé si esas obras que se realizaron en el puente pudieron ser las constantes del incendio que hubo porque ese es un rumor que nos ha hecho llegar y no lo sabemos no tenemos constancia si ha habido alguna información sobre que la policía haya podido pasar o certificar eso además el problema también que añade ya no es tanto un fallo que puede haber habido en la seguridad de ese trabajo a desarrollar sino que también hay una digamos como una especie de combustible que es la maleza y como están algunas zonas cercanas a algunas urbanizaciones que son proclives a que se puedan producir ese tipo de accidentes me estoy refiriendo por ejemplo también al tema del Quim cerca de Masía de Traver y quisiéramos saber si tienen algún tipo de actuación sobre estos huertos algunos que parecen abandonados algunos otros terrenos que serán expropiados si tienen previsto hacer algún tipo de actuación en breves fechas porque con el calor que está apretando pues digamos que puede ser un tema que puede afectar a la seguridad de los vecinos gracias un segundo yo simplemente comentarte que si la actuación de Valencia era bella yo en el pleno pasado quería comentaros cuando vinimos a regos y preguntas que habíamos recibido una notificación de la consellería diciéndonos que nos aceptaban que ellos se hacían cargo pero que nos hemos alegrado de que haya sido ya y ya la obra hecha entonces pues a ese nivel pues eso deciros que eso ya está y ya está por otra parte lo que dices tú es una hipótesis pero que no no se sabe que sea por eso están averiguándolo y cuando nos lo digan a ciencia cierta técnicamente pues ya os lo contestaremos en relación a eso a lo que es el incendio y tal y con respecto a lo de sabéis por las otras zonas perdón la pregunta como tenía dos partes la parte sobre sobre aquellas zonas que también están cerca de otro tipo de núcleos habitados que consideramos que tienen peligro de poder sufrir incendios porque son huertos abandonados o terrenos expropiados que no tienen un mantenimiento y que pueden ser proclives a que con descuidos o por pequeños accidentes saber si tenéis algo planeado o tenéis pensado particularmente ahora mismo me viene a la cabeza alguna de las zonas cercanas a la organización vacía de traver lo digo por eso saber si tenéis planeado algo Buenas te puedo comentar alguna cosita lo que es tema de carretera por ejemplo lo que es la carretera que va hacia vacía de traver sí que las laderas esas nosotros lo comunicamos siempre a diputación todo el tema de carreteras para el mantenimiento de la limpieza y el desbroce luego tema nosotros los jardineros estamos diariamente pasándoles partes para desbrozar todas las zonas verdes municipales claro nosotros tampoco podemos actuar en zonas que no son municipales zonas privadas tendríamos que ver que donde nos dice si son parcelas privadas habría que localizar a los propietarios que los solemos notificar nosotros todas las parcelas tanto rústicas como urbanas más urbanas que son las que podemos luego iniciar los expedientes de sancionadores ¿vale? por el tema de limpieza y vallado continuamente en urbanismo tanto los inspectores de obras como el inspector de vía pública incluso yo estamos mirando y notificando a todos los propietarios entonces nos tendrías que concretar que parcelas son para averiguar si son municipales si son privadas como dices o si son una zona expropiada por diputación o por alguien y comunicarlo donde corresponda no esto era yo por la tarde estuve yo dando vueltas por todos los sitios tú no sé si eres agricultor pero si entiendes un poco bueno si vas un poco a ver la agricultura da pena ¿no? ayer me donaba pena por esta noche es como están y todo abandonado claro a la gente que va a abandonar porque está perdiendo dinero pues al final estamos enviándole cartas pero digo yo tengo que en tal que nada en una no sé una colilla que tires sansen creo que creo que pasó de tal forma la gente que llevo yo de bomberos no me ha dicho aún nada del tema que que estabas diciendo tú antes ahí ¿eh? no, yo lo he comentado y es que era muy fácil es que es un trozo que estaba todo en Semillere y se sé qué que yo en res en una colilleta de res sansen todo pero con y este es tío un efindema un todo de esos en pedagracia en aquests camps están deixándose perdre la gente perd inés y ya no lo trabaja y está abandonando un poco Buenas tardes yo quería preguntar a María José eso los niños que no han sido aceptados en ninguno de los cuatro coles que has dado el número antes has dicho 24 creo que has dicho ¿qué previsión tenéis? ¿qué es lo que vais a hacer para este curso que se inicia ahora en unos meses? Pues no sé si sabrás han salido hoy mismo las listas provisionales ¿no? entonces hoy se ha hecho público ese dato que el otro día yo en la comisión lo di y en principio no aquí sí por supuesto en la comisión pero no teníamos que hacerlo público hoy se ha hecho público entonces ahora tenemos que dejar que lleguen a las listas definitivas ¿vale? según inspección cuando lleguen listas definitivas entonces si sale una propuesta del municipio donde habilitar esa unidad de más la consellería la valorará ahora mismo la consellería la planificación decía Cervantes y es lo que el consejo escolar municipal se pronunció en que no fuera el Cervantes si nosotros le proponemos otro centro la consellería lo valorará pero nos tenemos que esperar según inspección a listas definitivas de momento saldrán estos niños como han salido hoy sin un colegio todavía asignado pero es una habilitación en tres años sí que recordarte que de los 24 lo dije la semana pasada en las comisiones y hoy sí que son 22 solicitudes de asunción de Nuestra Señora y solicitando línea PIP que han dicho que bueno tendremos que tenerlo en cuenta a la hora de la habilitación no el centro la línea y veremos el centro donde pero no lo sabemos todavía es que no me da si puedo una pregunta era tranquilo en relación al parcerroviario no es una pregunta es un preg más que sí que es de veres que vamos a hacer una moción ya hace tiempo a principios de legislatura y vejemos que estos tanques están en cara sin arreglar los dos tanques que está han colocado en parcerrado y en parcerroviario pero ahí ya no estoy seguro la de los auditorios sí que la he visto avui y sí que me preocupa porque sí que hay una legislación que dice que no se puede enfrentar en centros educativos y el auditorio tiene una parte que es el conservatorio, que yo sabía entonces sí que volían saber si tiene licencia ambiental y esa actividad y cómo se ha hecho el expediente volían demanar el expediente saber por qué se ha hecho así y si no se ha pensado que hay una otra forma de hacerlo que siempre pensamos que es mejor y más ecológica que es el cable eso ya lo contestaremos yo lo voy a decir porque ya al final le contesté pero no es wifi es un repetidor de antena de señal de móvil pero no es wifi no es lo mismo es un repetidor porque no había una deficiencia allí el expediente están en actividad de todas maneras de licencia ambiental de todo el que tiene que tener y está autorizado pero está allí que sí que podían igualmente lo han mirado pero es un repetidor de señal no es una encara que lo veáis es lo mejor no sé qué crida la atención pero no es wifi es de Vodafone está de Vodafone ya lo sé es de Vodafone que hayan casas bellas arriba roja que de fe no paguen cap factura ni paguen res porque se veu allí rebuches que no viuen y tienen la plaqueta de Vodafone nos agradaría saber si realmente estas inspecciones han que se hace hay dificultad el día 25 de abril creo que van a eixir el documento de Riva Roja ya les ha presentado Diego ha presentado ¿cómo está el tema? estamos baremán ya ¿cómo que estamos baremán? que la gente ya 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 ha acabado el plazo de presentación de solicitudes además s'acabar el día 25 de mayo ya baremán y en pocos se resoldrán la diputación como se dice 33 ¿le ha visto como se ha notificado a la gente por medio de la página web se ha hecho bando como se ha hecho bando web y además los folletos informativos y los cartellos Carmen más de dos años más de dos años dos años y pico solicitudes que la gente sí que lo sabe porque ha venido menos doscientes y pico o cuatrocientes la gente sí que lo sabe el tema de la cafetería de l'auditorio ya está está publicado ahora ya está publicado ya no se sacaba pot ahí tirar plica todo el mundo es venir a hablar en la secretaria de l'altra banda mobiliario urbano, mobiliario que hemos pagado y está desapareciendo. ¿Qué pasa? Igual que las plantas. Tendrá que crear una brigada de policía que sea una policía urbana que vaya a pasear. No, más, no, por favor, que son más de la comarca que no tenemos, eh. Tranquila, tranquila que más no en picaremos. Tendrá que andar paseando. Hemos enseñado también educación a la gente, eh. Sí, a todos y a todas, digo yo, pero bueno. El tema es que el material urbano desaparece, el material urbano desaparece. Y lo que digo del trencadís está en manos de los abogados, porque ahí, oi, también hay otras cosas para eso. Hay uno que se nisquea per dalt y se anduvo el pont y se anduvo en el coche. ¿Y cómo anaba? Pues a tope, eh. Y trencar dos foreros, trencar el trencadís, y ahora hasta que no nos digan qué se arregla, pues pasan esas cosas. Entonces, otras, nos agarran las plantas, a lo mejor se las amagan, los tiran al barranc, o te tiran, que no, No, pero yo simplemente quería decirle, se cambia continuamente, mobiliario urbano, de todos. Pues, voy a decir, te podemos enseñarles factures de lo que cambien, voy a decir, que sí que se repara y se cambia, y sí que se intenta, hombre, desde el área de la jefatura de policía se le ha dicho que controla todo este tema, que revisen a ver, porque no hay mucho de robo también ahora, de lo que son los invernales, pues están formando muchos invernales por todos los puestos, en los polígonos, en entrevías, en las urbanizaciones, es dedicable de cobre, ahora la gente, pues, conforme están las cosas, pues, y entonces sí que hay que demandar un control más exhaustivo, y siempre estamos cambiando y reparando todos los deterioros que hayan, ¿eh?, contínuamente, podemos enseñar todas las facturas. Dona, yo te hago una propuesta, que esa brigada, cuando nosotros hicimos a colocar cartellos que no hacen mal a ningú, y a la mañana no hay a ningú, pues, a lo mejor un tipo de brigadilla, para controlar el pueblo sería muy eficaz, ¿eh? Le puedo contestar el tema de desvados, Carmen, lo va a preguntar en un atrepleno, yo creo que sería antes de Xener, porque le dije que se estaban mirando, en Xener se fue una revisión, primero se notifica a la gente para que voluntariamente se lleven cuando no están correctos, cuando no han pagado y se den al ayuntamiento, y cuando no es a Ixina, lo que queremos en Xener es que andaremos nosotros en una brigada de obras y servicios a llevar todos aquellos que ya se habían notificado en varias ocasiones, si no los habían llevado, y los llevaremos, o sea, que el control se duró, pero de todas formas, si ha detectado alguno que se nos puede pasar, que se nos puede pasar, nos lo digo y lo miremos. Y en cuanto al tema de policía, están patrullers que hacen post de verificación, que paren y que van paseando por el carrer, pues, para estar más cerca del ciudadano y atenderlo, no solo por lo que usted dice, sino también, pues, para ayudar a la gente y que no se den en situaciones de este tipo. ¿El bloc? No, el bloc y eso el sento. Seré rápido, seré rápido. Bé, simplemente quería preguntar, dins de la relación de facturas que pagárem en ese préstec, del cual hoy tanto hemos hablado, y había unes pocas facturas, pero ya había centenas, yo parlo de unes pocas, que me ha parecido que demandaban alguna explicación. En concret, hay un grupo de cuatro facturas, que entre ellas no tienen res que ver, o me imagino que no tienen res que ver, pero que sumen 288.000 euros, que eran de l'any 2008, y por qué estaban sin ser préstec. Y había tres facturas, yo solo he puesto unas pocas así, bueno, perdón, había algunas facturas también, que tenía una mención de no comptabilizadas. No sé si es un tecnicismo, no sé si realmente quiere decir que no estaban comptabilizadas, algunas, unas pocas eran del 2008, y había una de 2010 y otra de principios del 2011. Només lo voy a preguntar, las circunstancias de estos dos grupos de facturas. Mire, que sápiga yo, que sápiga yo, que lo sé, de la factura que habla de dos cientos y pico mil de euros, y eso no es una zona. Pero, tengo así yo, espera, espera que tengo así. Ah, pues en cambio yo, yo mucho de memoria, pero me ha pillado a punto de... Ah, vale, no, es que yo podría decir, me ha fichado a punto de... Bueno, ahora lo explicarán si vol, pero eso es una de las empresas que va a fracasar, y entonces hasta que el Chuche no nos dijo dónde tenemos que pagar, pues Sofía no podía pagar. Hasta que nos dijo el Chuche, pero también es la relación a TI y lo enviarán. Mira, Hernán, las cuatro primeras que díais que eran un poco raras, que sumaban 288.000, son las cuatro de Delta Agrícola, que va a ser una empresa que va a entrar en concurso de creadores voluntarios, y que se trataba de cuatro facturas en dos AES a cuatro bancos. Pero eso son raras, porque eran facturas en dos AES a cuatro bancos. Después, n'hi ha dos concretamente que usted demanda explicaciones, una de Betchezu y una otra de una otra, que son dos facturas no contabilizadas, que dice usted, no contabilizadas y sin pagar, porque el informe favorable de nuestros técnicos se produjo en 2012. Entonces, para producirse el informe favorable para pagar de nuestros técnicos en 2012, no estaban contabilizadas. Y después n'hi ha una otra, que era una factura contabilizada, que se va a aprobar en Junta de Gobierno el 12 de desembre, y que, por lo tanto, no estaba contabilizada, y que la habían incluido también en el ICO. Además de todas esas, usted va a fijar una recta de facturas, la 21, la 22, la 24, la 25, la 26, la 26, una recta que se refería en todas a honorarios de direcciones de obras, de diferentes obras, y que también el informe favorable de los técnicos habría venido en posterioridad. Claro que las facturas anteriores, el informe ve después, y es cuando se puede pagar. Pero, perdón, la puntuación es eso. ¿Y esa diferencia entre unas facturas antiguas y que el informe de los técnicos se produzca más tarde, muy más tarde, es porque ya había algún problema de tramitación, la obra o la prestación no estaba... No es preciso que ni hay que acabar de problema. Es decir, la empresa presenta la factura y los técnicos tienen la obligación de comprobar cada una de las partidas de esa factura. Y cuando el técnico corresponde, sea el arquitecto, sea el ingeniero que corresponda, emitirse el informe favorable es cuando el Ayuntamiento y la Tesorera paga. No sé si... Si no, el que no entengues es que... Ese intervalo de temps entre una cosa y otra. Són mesos, molts mesos. Són els mesos que necesita el técnico ha informat. Es que tinc en compte que n'hi ha obres que són molt tan vives i molt complexes. Són els mesos que vosotros ni per suposat ni entrem. Els mesos que necesita el técnico ha informat. Es que es aixina. Es aixina. I si no està clar, no ho paguem. Si ho tenim clar. Són el que ho dic. I després el Xuxer diu sí o no. I mos diu que sí, doncs tenim que pagar. Però mos diu aquí tenim que pagar. Doncs a fulano, a aquest senyor no, a tres bancs o a quatre. Tenim que pagar ara a tres o quatre bancs. Bueno, s'ha pagat, que no és igual, s'ha pagat. Bueno, moltes gràcies a tots. Gràcies. 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 Gràcies.